Vamos a ver, mis mujeres, ¿dónde andan? Si andan en el chisme, en la caliente o no andan en la caliente. Vamos a ver si YouTube me deja entrar en vivo. Vamos a ver, vamos a ver. Bienvenidas, mis amores. Hola, Catúa, mi amor, ¿cómo estás? Díganme si, por favor, se me escucha. Hola, si se me escucha, se me ve, se me oye. Bienvenidas a todas, Mariel Herrera, Catúa, mi Isa, Catúa Corazón. Le dice un beso, le dice Audrey, mujeres, ¿qué tal están? Ay, está haciendo un frío y la calefacción aquí está en cinco. Me he morido, todavía siento frío. Vamos a esperar un poquito. Brenda Corazón, bienvenidas, chicas, a un nuevo en vivo que sé que todas lo estaban esperando. No se hagan, no se me hagan las víctimas que sé que todas estaban esperando este en vivo para dar mi, como dice mi amiga cubana, siempre, mi sincera y cero venenosa opinión sobre el live que hizo la queridísima Yeya, que está en todo menos en lo de ella, como ella dice. Bueno, chicas, bienvenidas de todo con Asere. Dice, hola, hoy llegué temprano. Saludos y bendiciones. Mi Asere, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a cada una de ustedes que estuvieron en el en vivo de Yeya ayer, que son mujeres que entendieron, que son mujeres que entienden, que son mujeres pensantes, que son mujeres responsables tanto en lo que escriben en un live como las que han protagonizado todo esto en vivo, donde han subido a dar su libre, espontánea y cero venenosa opinión, mis amores. Así es que, bienvenida, Beatriz, está por acá. Beatriz, mira que tú ya estás regañada, mi amor. Tú tienes prohibido ya todo, mi vida, porque yo no sé qué pasa aquí, pero bueno, vamos a hablar. Lo que sí quiero dejar claro desde un... Katy, bienvenida, corazón. Clarisa está por ahí, creo. María también, Audrey, bienvenida, chicas. Lo que sí les quiero decir a ustedes, compartir hoy con ustedes sobre... Marcela, bienvenida a Marilos Corazón, ayer te atacaron fuertemente. Sí, mi amor, es que tú sabes que a este bomboncito, mi amor, tienen que atacarlo. Pero no fui atacada ni por Yeya, no me sentí atacada ni por Yeya, ni por Beatriz, ni por... Ya ustedes saben quién. No me sentí atacada por nadie. Solamente que vamos a dar nuestra sincera y cero venenosa opinión, porque para mí que me llegue un ataque tiene que ser verdaderamente frontal, de frente, no por detrás, mi amor. Ustedes saben cómo soy yo. Y lo he dejado claro. Por eso yo respeté y respeto la opinión de Yeya sobre el en vivo de ayer. También se pudo ver que Yeya es una mujer que es muy preparada en lo que conocemos que es la técnica de usar estos softwares para hacer en vivos y también con su contenido. Porque ustedes saben que Yeya tiene los chismes buenos de los cubanos, de los artistas, de alguna gente prominente que sí verdaderamente son influencers. Nosotros somos creadoras de contenido. Yo no me considero influencer, ni considero ninguna de mis compañeras influencer, porque aquí no se está influyendo en absolutamente nada. De todas las partes, para que después no digan, ay, sí, es que ahí influye. No, no, no. Yo no influyo en absolutamente nada ni nadie. Porque aquí todo mundo somos adultos responsables de lo que hacemos y opinemos y nos atrevamos cuando nos atrevemos a subir en otros canales. Algo que quiero que quede muy claro, que no me arrepiento ni me voy a arrepentir de haber dado la cara por Beatriz. En el en vivo de Yeya se miró, por supuesto, y ella lo dijo, que ella no sabía absolutamente nada, porque ella salió a defender a Beatriz de no tal vez directamente, sino que sí defendiéndola de la manera que Beatriz, ustedes todas vieron y supieron de que fue difamada, ofendida. Le desearon la muerte, le sacaron los huesitos de no sé quién, le mandaron a morir al perrito. Le dijeron cosas horribles por una opinión que ella dio a Kiko sobre un tema del que yo estaba hablando y se tergivesó a que supuestamente Beatriz había mencionado los niños de esta otra creadora de contenido, que fue la que la ofendió con unos posts tan agresivos, asquerosos. Bueno, lo que ustedes conocen y lo que está a la vista no se necesita de anteojos. Yo no tengo ni por qué repetirlos, los posts, cada quien los tiene, mucha gente los tiene, la misma Beatriz los tuvo, yo los miré, yo los leí, aquí los estuvimos deshuesando, como dicen aquí, palabra por palabra. Y bueno, pues el odio que se ha regado y sigue regando esta persona hacia mi persona, el odio que ella ha confirmado públicamente que ella siente por mí, yo igual como se lo contesté a ella, que lo odio, porque ella me pregunta por qué tanto odio hacia ti, por el simple hecho de que yo soy nicaragüense y sus paisanas, tanto Yuli como cubana siempre, son mis amigas que tienen buena talla, como dicen las cubanas, ¿verdad? Como tienen ese hablar sabrosón ellas, de que tienen bonita talla conmigo, porque yo respeto las personas que me dan la confianza de tener una amistad cibernética, porque lamentablemente pues no nos hemos visto personalmente, que yo espero en algún momento de este otro año que viene, pues si Dios quiere ir a conocer a Yuli personalmente. Y no es que digo con esto que no es que no la conozca, porque yo sé verdaderamente el corazón que tiene Yuli Family Blogs y sé también el corazón que tiene Cubana siempre. Bueno, aquí el odio es ese, porque aquí no hay prueba alguna de que yo me trabaje por detrás con perfiles falsos, con compañeras de aquí que me han visto aquí, compañeras creadoras de contenidos, que puedan decir, la Marilof me escribió un día hablando mal de fulana de tal. Jamás, jamás de los amas. Yo para decirle a alguien, cuando me cae mal o le caigo mal y quiere guerra conmigo, yo me siento aquí en esta silla y aquí estamos y vamos a darnos con los sartenes. Yo no necesito, hola mi cubana siempre, bienvenida corazón. Yo chicas no necesito hacerle tampoco mal a nadie ni desearle el mal, porque lo primero que soy es religiosa, en el aspecto que soy católica, soy madre de familia, tengo hijos, aunque mis hijos estén grandes, yo no puedo aquí desearle la muerte a nadie, porque eso de ser humano es espantoso. A lo que yo quiero ir también es de que Beatriz es una mujer adulta, yo soy una mujer adulta, tengo 41 años, yo como dueña del canal, sí soy responsable hasta cierto punto de las personas que suben en este canal y han subido a dar su opinión, pero no soy responsable de las agresiones que esta mujer o que esta criadora de contenido hizo hacia Beatriz. Y no me pareció, pero bueno, habían seguidores de todos lados, era un por supuesto que las opiniones iban a estar divididas. Y ella se miró, que como les digo, que es una mujer muy competente y ella con su canal y su trabajo, cómo maneja las cosas técnicas y todo eso, de que ella no sabía absolutamente nada del tema, porque ella no está para estos temas de chisme de barrio, como ella dice exactamente, son chismes de barrio, porque aquí ese odio que se me ha desatado a mí no tiene ni medida, ni color, ni tamaño. Pero bueno, las personas que sientan odio por mí, si esta señora siente ese odio por mí, a como ella lo ha divulgado y se siente bien decir que ella me odia, pues yo lo lamento porque yo no voy a dejar de existir porque ella me odie, porque ella me maldiga, porque ella me mande maldiciones, porque ella intente hacer cualquier cosa, difamarme, ofenderme y esto y lo otro. Cuando Beatriz subió aquí y dijo la palabra pandilla, ella automáticamente cuando las personas son de este tipo de personas que no escuchan antes para después salir a vomitar, Beatriz aquí nunca mencionó a sus hijos y en el en vivo de ella se quedó así por un buen rato la opinión dividida de que sí, de que era para los hijos y que por los hijos, que por los hijos aquí, y por los hijos allá. Eso es absolutamente falso y todos ustedes que están hoy en día aquí estaban en el en vivo pasado cuando Beatriz dio la opinión de que tenía foto, incluso que ni yo sabía que Beatriz tenía foto de la supuesta pandilla que está trabajando por detrás para hacerme la guerra, para hacerme la guerra, entonces ni yo lo sabía. Igual con el tema, cuando Beatriz se dio, la llamamos Beatriz, vos eres la viral, Beatriz la más viral, que se volvió a virar aquí con el tema de Karen Verdez. Y la vuelvo a mencionar porque es cierto, aquí yo como dueña del canal era responsable tal vez de pararla cuando ella dijo lo que dijo en ese momento Beatriz. Yo, como toda inexperta, me quedé quedito. Yo no pregunté si qué color tenía fulana el pelo, qué sé cuántos hijos tenía, cuándo esto y esto y lo otro. A mí Beatriz no me compartió nada, absolutamente nada de nadie, ni mucho menos estas tres fotos que ella tiene de esta pandilla a la que ella se refería. Y cuando decimos pandilla, ya la gente que no está cuerda, porque en realidad ustedes lo han visto, yo no tengo por qué estárselo repitiendo, se toma el derecho de decir que ya se le llamó mafiosa, que es el que se tenía una mafia, que se tenía aquí. Cuando las personas son tan repugnantes y vulnerables para la hora de que no pueden llevar una contienda o un problema o una opinión o discutir con una persona o platicar, pues entonces estos son los espejos que ustedes todas han visto estos comunicados, mentando las madres, sacando las madres de las tumbas, los muertos, los huesos, lo esto, lo otro, y que si la muerte, que si la vida. Bueno, no tenemos que repetirlo. Pero de algo sí puedo estar segura de que yo salí como hubiese salido cuando a todas ustedes las han ofendido. Porque ustedes son mi comunidad. También estoy de acuerdo con la opinión de ella que uno tiene que cuidarlas a ustedes. Pero principalmente, yo no soy responsable de lo que ustedes escriban en otros canales. Yo nunca las he mandado a ustedes. Vayan a denunciar un canal. Vayan a hacer esto. O vayan, coméntenle esto. No. Ustedes, tanto que ustedes eran seguidoras de esta persona, ustedes dejaron de seguirla por ella misma. No porque yo les dije déjenla de seguir. Bienvenidas a todas. No las puedo estar leyendo a todas. Saludarlas a todas. Bendiciones para todas. Dice, Pavi, gracias a mi parte. Entonces, chicas, ayer el en vivo de ella estuvo muy bueno, la verdad. Muy bueno porque el aspecto que les voy a decir, la opinión que yo tengo. Beatriz a mí me comunica que ella tiene esas fotos después de mi en vivo. Cuando ella dijo, y estés en tranquila, que si la guerra, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya las tengo ubicadas, que no sé qué. Después del en vivo, ella me comunica a mí que tiene esas tres fotos de esas personas que supuesta y alegadamente sabemos que están trabajando por detrás para seguir haciendo la guerra. Algo en lo que yo no estuve de acuerdo con el en vivo de ella es que la gente estuviera diciendo, algunas, algunas, verdad, algunas personas estuvieran diciendo que el tema de MP era por eso que lo quieren revivir, que lo quieren revivir. Aquí nadie ha querido revivir el tema de MP. MMP está tranquila en su casa, le vale un pepino, un kilómetro de pepino, todo el mundo aquí. Ella está en donde tiene que estar, ella siguió con su vida, cada quien siguió con su vida, pero bueno, tenemos que venir a hacer estos canales falsos, que supuestamente y alegadamente, pues para hacerme la guerra a mí, que si era amiga de la IOS, que si, que si, por qué me quieren involucrar a mí y por qué voy a mencionar a Raisa Suizenblocks. Y pues aquí yo les voy a decir algo hoy. Aquí se acabó la hipocresía, porque hipócrita yo no soy. No puedo ser hipócrita, no voy a ser hipócrita. Y si le siguen rascando un poquito más, aquí cada una de ustedes se va a quedar tan decepcionada de muchas, muchas personas. Yo con ninguna de las compañeras que he mencionado aquí, que nos dimos a conocer por MP, con ninguna he hablado absolutamente nada mal de ninguna. Y con todas me quisieron echar a pelear. Porque como la mayoría eran cubanas, como Yuli, como cubana siempre, como la señora esta, protagonista de las ofensas y las amenazas, ¿quién es la otra? Erlinda. A Erlinda se le trató de hacer la vida cuadritos. En el momento más difícil que ella estaba pasando. Y como yo me presté para poder ayudar a promover, a levantar la voz, y como Erlinda también tiene una talla buena conmigo, porque yo nunca he tenido problemas con Erlinda, ni los voy a tener con nadie. Por eso es que a Erlinda se le quiso hacer la vida de cuadrito. Porque es amiga de la nicaragüense. Porque a la Yuli Family Block la tratan de flaca traicionera. Esa mujer ni cubana es. O sea que solo por el hecho de que yo soy nicaragüense y tengo a mí y estas amigas mías, porque sí puedo decir que Yuli y cubana son mis amigas. Y yo respeto las opiniones de ella. Así como cuando yo he dicho algo aquí que no tengo que decirlo, ellas inmediatamente después están dándome. Marilov, no, mira, esto no estamos de acuerdo, te fuiste con la hueva andando, esto y lo otro. Cada quien tiene su opinión propia. Yo no tengo por qué decirle a Yuli, tú no le puedes hablar a fulana de tal porque no es cubana. Ahora, otra cosa. Las personas que caminan haciendo tanto daño verbalmente, despertando un odio hacia una persona que no le ha hecho nada, una persona que subió a dar su opinión, que dijo la palabra pandilla, ella ya lo transformó y dijo que era sus hijos lo que ella tenía en su, que ella tenía fotos de sus hijos y que ella tenía, que tenía fotos de toda su familia, que ya había hasta páginas, ella estaba hablando de páginas en Facebook y todo eso. donde supuestamente y alegadamente, pues ya Beatriz estaba tomando sus consideraciones, su esposo y ella, que ella me lo comunicó a mí antes del en vivo de ella, pues entonces le digo yo, bueno, mi amor, aquí y la misma y ella lo dijo, a mí alguien me amenaza de muerte, yo le pongo una denuncia. Porque igual a ustedes, aunque no tengan canal, si a ustedes las amenaza de muerte, quien las amenace de muerte, tienen que denunciarla. Una cosa es que yo le caiga mal a todo el mundo, pero otra cosa es que yo le desee el mal y ande trabajando por detrás y metiéndole y dejándose influenciar, porque miren lo que les estoy diciendo hoy, hoy se los estoy diciendo. Ustedes en algún momento van a ver lo que yo les estoy diciendo. Cuando las personas somos influenciables, podemos cometer estos actos delictivos, porque eso sí es un acto delictivo, porque una cosa es que decirle a una, que me decían a mí, la pelona, la frentona, la frente camión, la esto, la gorda, la flaca, lo que sea. Los insultos son insultos y no pasan de ser insultos, pero cuando ya caemos a amenazas públicas, porque ustedes saben, y ella misma sabe, que son amenazas públicas, que no las cumplan, pero sí puede llegar a ser una desgracia para la otra persona, tanto emocionalmente, como personalmente, porque es que sabemos, ahora todo el mundo le está diciendo a Beatriz, sí, es que tú no tienes que subir, y tú, yo, aquí puede subir Oli hoy, Catúa mañana, Fabiola ha subido, y ella es adulta, y yo no sé lo que Fabiola va a decir, tal vez en el primer momento, que Beatriz se hizo viral aquí, con el tema de Karen Verdez, a mí Beatriz no me compartió nada, Beatriz no tenía absolutamente nada, pero salió de la boca de Beatriz, y yo estuve a la par de Beatriz, porque sabía que lo había hecho, en el momento de cólera, porque ya ella tenía un traído con esta señora, en los comentarios, desde cuando comentaban, donde la daia, y todo esto, ahora una persona que ande pidiendo perdón, públicamente, yo perdón se lo pido solo a Dios, disculpa, le puedo pedir a una persona, pero perdón, únicamente a Dios, y el perdón, no se pide en público tampoco, yo creo, en ese circo, a mí, la hipocresía, conmigo no va, dice Audrey, o sea que el meollo del problema, son solo celos de Yuli y Cubana, Audrey exactamente, yo no encuentro otro tema, y si esta mujer, tiene, o tuviera en algún momento, de, que se pueda tranquilizar, y pueda platicar con alguien, se lo pueden preguntar, que yo he dicho que si me río de ella, si, si me río de ella, que me voy a seguir riendo de ella, si me voy a seguir riendo de ella, que le dije cuerpo a yuca, si le dije cuerpo a yuca, así como ella me decía, mojonera, esto, lo otro, ha habido y por haber, pero son insultos de ambos lados, porque las dos nos hemos insultado, perfecto, no hay ningún problema hasta ahí, pero por eso fue, por eso es el odio, pero no solo de ella, no se equivoquen, que no solo ella, es la que está detrás de todo esto, cuando yo les digo, que esta muchacha es influenciable, es influenciable, exactamente, mili mili, yo no creo en esos perdones, en público, y que no, y que perdóname, no, 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 es que no, es que no fue que me dijeran, que me vengan a decir, ay perdóname, porque te dije frentona, ay perdóname, porque te dije, que se te está cayendo el pelo, y te ves fea, no, no, yo no creo en esa hipocresía, de andar pidiéndole perdón a la gente, en público, después de las acusaciones que se hicieron, unas acusaciones graves, es cierto que toda reacción, que toda acción, trae una reacción, y Beatriz dio su opinión, en ese momento, y ella dijo, de que yo me quedé sorprendida, porque después que ella me dice, a mí ya, fulana de tal, ya me mandó las fotos, de las tres, que te quieren hacer la guerra, ni me las mandó a mí, ni yo se las pedí, ni me las mandó a mí, ni yo se las pedí, porque yo sé quiénes son, y no voy a seguir hablando, pero ustedes lo van a ver, y cada una de ustedes, se va a sentir muy decepcionada, miren donde se los estoy diciendo, así que Juan, por eso es que yo le dije a ella, no estoy de acuerdo, con lo que está diciendo, en un momento, en un momento dado del chat, porque, ah no, entonces significa, que como es una, como todo el mundo, la ha tratado de loca, que es inestable, que es vulnerable, que es influenciable, hasta cuando, como dicen ellas mismas, las cubanas, hasta cuando, los 15 de Aquelín, vas a permitir tú, semejante faltas de respeto, porque Beatriz, en ningún momento, le faltó el respeto, a nadie aquí, las veces que Beatriz, ha subido aquí, no le ha faltado el respeto, a nadie, ella ha dado su opinión, sin mencionar niños, como ella, se lo afirmó anoche a ayer, diciéndole que sí, por eso yo le escribí, en el chat, falsa, eso es falso, que Beatriz mencionó, a tus hijos, y como ella, no sabía absolutamente nada, porque ella, estaba haciéndolo por Beatriz, y hizo ese, ese en vivo de, fugaz, por eso es que, porque ella estaba en la preguntadería, ¿dónde fue? ¿y cómo fue? ¿y por qué fue? ¿cuándo fue esto? ¿cuándo fue lo otro? ¿por qué? porque ella no está para eso, no estaba para eso, pero sin embargo, para proteger, a Beatriz, que es una de sus seguidoras, igual que Beatriz, es seguidora mía, igual salí yo aquí, a desmentir, los comunicadores, comunicados, de esta creadora de contenido, donde la estaba amenazando, de muerte, y que no llegaba ni a diciembre, y que, y que esto, y que lo otro, y que los huesos, y que no sé qué, lo mismo que podría ser, por cualquiera de ustedes, exactamente, exactamente, Seida, a ver, Beatriz, ¿tiene su canalito? si es cierto, ella tiene su canal, pero si a ella le gusta dar la opinión, yo no le digo a Beatriz aquí, que suba, ni ella tampoco le dijo nunca, que subiera, porque ella también, se miró, enfrentada con Karen Verdecia, cuando Beatriz, se fue de aquí, de este canal, se fue para donde ella, a seguir hablando, sobre el tema del perfil de Karen, y esto y lo otro, y que después se dijo, de que sí, que se armó, la gran bola de nieve, en aquel entonces, porque ella también, tuvo su enfrentamiento, no enfrentamiento, sino que ella salió, y les digo, lo que le tenía que decir, a Karen Verdecia, y al canal de azúcar, en aquel momento, que se dio el tema, de Karen Verdecia, que yo, no sabía, lo que iba a hablar Beatriz, ese día, y Karen, si lo está viendo, sabe perfectamente, que mi cara, fue de sorprendida, cuando lo que yo hice, fue reírme, vamos a dejarnos, ya de tanta pantomima, y que somos chiquitas, y que estamos, y que no, aquí todo mundo, es adulto, yo soy la responsable, del canal, yo soy la dueña, exactamente Fabiola, se le perdió, el respeto, y el cariño, y el agradecimiento, al suscriptor, cuando ustedes, han visto a Cubana, siempre, a Julie Family Block, a Erlinda, a mí, a mí, a mí, cuando me han visto, a mí en un en vivo, mandar, a hacerle short, a los seguidores, a decirle, que son uno, que son esto, que son los otros, seguidores de, de, de ese canal, y de otros, cuando, nunca, exactamente, Mayra, pero, pero bueno, yo, me alegro mucho, que Beatriz, no sea una mujer rencorosa, tampoco, como yo se lo dije, hoy en la mañana, Beatriz, Beatriz, no pienses, que yo estoy, porque tú, recibiste el perdón, que te pidieron, públicamente, y esto y lo otro, y que te hicieron, hasta cantar, y todo eso, para mí, eso fue, un circo, yo te lo dije, soy franque y sincera, y lo estoy diciendo aquí, ahí está Beatriz, para que, en el chat, para que lo, que lo confirme, pero sí, yo, no me arrepiento, de haberte dado el espacio, en mi canal, y de apoyarte, y salir a desmentir, esos comunicados, donde se te decía, que eras una pedófila, donde se te decía, que si no llegabas a diciembre, donde se te dijo, de que tenías página de Facebook, que eras una abusadora, hubo un short, donde estaban, con una música nicaragüense, así es que, no nos querramos, lavar las manos, ni digamos que ahora, es el tema, ahora ella es mis números, ahora según ella, es mis números, no, mis números, no has sido tú, nunca, ni lo vas a hacer, ni lo vas a hacer, decimos en Cuba, quien me caga, no me limpia, perdón por la expresión, dice Raida, así es, exactamente, aquí, aquí, Lili CR, estaba comentando algo, dice, Marilox, como tú, con todo respeto, ustedes pueden opinar, y no pueden estar de acuerdo conmigo, porque yo aquí les he dicho, que aquí no hay dictadura, no pueden estar de acuerdo conmigo, el 100%, la que no esté de acuerdo, no está de acuerdo, y no vamos a discutir por eso, dice Lili CR, Marilox, con todo respeto, es real que no lo has mandado, pero si, si tú en directo, dices, cuerpo de yuca, la gente va a empezar a decir, a repetir lo que tú digas, es mi opinión, exactamente, pero usted es una mujer adulta, Lili, tú no eres una niña de 5 años, mi vida, aquí no hay niñas de 5 años, y acuérdense, que si yo dije cuerpo de yuca, a mí me dijeron, tortillera, mogonera, ¿cuál era lo otro? Y esto, y esto, y esto, y esto, y cómo no me decían, cuando estábamos en debate, con lo que nosotros nos dimos a conocer, y quién vino a repetir algo aquí, aquí, aquí yo que sepa, yo no recibí mensajes de nadie, viniéndole a decir, viniéndome a decir, mojonera, nadie, porque el seguidor, sigue, a la creadora de contenido, que él desee, y opina, según lo que opine, no es, no es por lo que nosotros digamos, porque eso se llamaría influencer, y nosotros no influenciamos en ustedes, porque son mujeres adultas, aquí hay adultos, no hay niños, exactamente, Magui, exactamente, María, así mismo es, hola Yolanda, bienvenida, así mismo, Mariló, dice Mayra, yo no necesito que todas ustedes estén, 100% con mi opinión, no, no es una comunidad eso, la otra vez, y se los he explicado varias veces, con la misma Cered que está ahí, que no me deja mentir, con Oli también, una vez nos tuvimos de acuerdo, ya estábamos agarrándonos del chongo, las tres en el envío, pero con respeto, porque yo, el hecho que yo diga, ah, Yuli, la flaca esta, así como la tratan a Yuli, la flaca esta, ya se van a ir ustedes a comentarle a Yuli, la flaca esta, y ni a ella misma, los malos nombres que yo le he puesto aquí, igual que ella me los ha puesto a mí, por eso les digo, la doble moral anda a flor de piel, y en toda expresión, ¿soy culpable yo del ataque que recibió Erlinda? Les hago esa pregunta, ustedes todas vieron, ¿soy culpable yo del ataque que recibió Erlinda, en el momento que más lo necesitaba? Ah, no me digan ahora, entonces, hay que dejar pasar a las personas adultas, con familias, dejarles pasar semejantes falsos, estas de respeto, y no, la gente dice, ay no, es que mejor que hay una loca, y no hayan dos, no, no señores, no, exactamente, Oli, es que no es, así como dice Oli, es que estar en desacuerdo, no significa que no queramos respetarnos, dice María Cedeño, ya y me está clara de quién están, de quién están metiendo el chuchuchú, como dice, es palabra de la yeja, pero no la mencionan, y prepárate, María, los que te van a tirar el agua sucia a ti sola, María Cedeño, si yo lo sé, yo lo sé perfectamente, yo lo sé perfectamente, porque ese es el objetivo de ellas, no sé qué objetivo tendrán, más que echarme el agua sucia, de que tal vez yo le metí cuenta a fulana, a sultana, perinceja, para que la agarraran tema, la pobre señora de las amenazas, señores, por favor, vamos a ver qué dice, Katy, Catúa, yo estoy mal, que no entiendo la, le causaron de grave, y terminó, lo acusaron de grave, y terminó cantando, y no disculpa, ella dijo que no, arrepiente de lo que dijo, será amiga esas dos, dice Katy, bueno chicas, Katy, yo creo que ella no, que ella habla muy poco español, creo yo, por lo que, yo creo que ella, este, escribe mejor en inglés, ella lo que está diciendo, de que, de que ella está mal, que no entiende, de la acusación, que se le hizo a Beatriz, y que por qué pidió, terminó pidiendo disculpas, y cantando, que a lo mejor son amigas las dos, ya esas son aseveraciones, eso ya no lo digo yo, pero bueno, yo no sé, dice Zayda, Marilov, deja eso, y aléjate de ese chuchuchú, Zayda, yo estoy lejos, de estar en chuchuchú, porque yo cuando yo les he dicho, yo le tengo que decir a alguien, de frente, yo se lo he dicho, yo no necesito andar, ni empandillada, ni acompañada, para decirle a alguien, que intenta, difamar a mi esposo, difamar mi familia, y difamarme a mí, con cosas que, nada que ver, no necesito andar acompañada, para yo salir a defenderme sola, a que muestren las pruebas, de tanta maldad, que la Marilov le ha hecho a esta gente, no lo sé, a veces las personas le agarran, dice Cubana, aquí todos debemos ser responsables, y conscientes de los actos, exactamente Cubana, exactamente, todos somos responsables, de lo que decimos, aquí yo no le dije a Beatriz, Beatriz, ven a hablar aquí de pandilla, que tienes las fotos, porque deja como yo se los estoy diciendo, si en un dado caso, ustedes más adelante, van a darse cuenta, quiénes son las que, eran amigas, o no son amigas, o eran esto, todo sale a la luz, todo sale en su momento, el odio, que esta mujer profetiza, por esta que ven aquí, que ese más bien, le hace más daño a ella, que a mí, porque lo tiene que tragar, porque ni cerca me tiene, ni familia de ella soy, ni amiga de ella seré, ni he sentido cariño, por ella nunca, ni odio, ni cariño, porque cuando uno odia, es porque ha tenido cariño, y ella, para decir, la vez que colaboró conmigo, no creo que haya desarrollado cariño, de ninguna manera, es verdad, lo que estás diciendo, Marilof, dice Katy, exactamente Katy, así mismo es, exactamente Oli, por supuesto que yo lo he tenido Oli, yo lo he tenido el cuidado, porque siempre, siempre pasa eso, que de la persona, que menos te lo esperas, personas como esta señora, que supuestamente, queriéndome echar a pelear, como les dije la otra vez, con otras creadoras de contenido, que no viven en Europa, imagínense ustedes, los problemas que yo tuve, con Karen Verdecia, yo me los busqué solita, los problemas que yo tuve con azúcar, yo me los busqué solita, los problemas que yo tuve con la daña, yo me los busqué solita, yo a nadie le dije, ven a decirme, ven a hacerme, o ven a acompañarme, no, olvídense de eso, pero no estoy de acuerdo, con lo que se dice, de que nosotros somos responsables, de lo que ustedes hacen, no, eso es cuando somos influencers, y yo no influyo en nada, yo no me considero influir en nada bueno con ustedes, más que estar en el chuchuchú, como dice la IE, pero tampoco, nunca, nunca las he mandado, a decirle, fea, cuerpo de yuca, como yo le digo a la, como yo le digo a esta mujer, pero son, insultos igual que yo he recibido de ella, y peores he recibido de ella, yo que, las dos, porque las dos somos mujeres adultas, yo no me ando escondiendo, y aquí no me van a ver nunca, nunca, me van a ver pidiendo perdón, porque ese perdón se pide a, en lo privado, si hay que pedirlo, y yo como les digo, soy una mujer de 41 años, siempre he sido confrontativa, siempre he sido de frente, no me gusta hacerle mal a nadie, nunca le he hecho mal a nadie en mi vida, en 41 años, siempre he sido las personas que se enojan, y después le dan otra oportunidad a las personas, siempre he sido de esas personas, pero en la vida uno le enseña, cuando las personas se la, la quieren empujar a uno para darse golpe, y aquí en toda esta historia, hay muchas, muchas que lo saben muy bien, que empujaron para no darse golpe, pero todo sale a la luz, todo, todo, dice gloriosa, Beatriz lo sé, pero es mi opinión, no me gustó que le pusiera hasta, que te pusiera hasta cantar, o ya te olvidaste lo que te dijo, de ti, ma, ma, tú eres grande, es que ese no es el punto, chicas, yo, si Beatriz, aceptó las disculpas que le pidieron, o el perdón que pidieron, pues eso habla muy bien de Beatriz, y yo se lo dije hoy, en la mañana, Beatriz, no pienses que yo, yo estoy sorprendida, de la, de lo único que yo estoy sorprendida, y no estoy de acuerdo, con el, con la, con la opinión de Yaya, es que se diga, que por mí, o sea, que, que nosotros tenemos que, que cuidar nuestros suscriptores, nuestra audiencia, es muy cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, porque somos adultas también, estoy en acuerdo y en desacuerdo, en acuerdo, ¿por qué? Porque yo siempre he salido, y les dije, voy a salir por la que sea, a Catúa y a Fabiola, se les ofendió, se les dijo, se les sigue diciendo, en el último en vivo, Catúa fue, fue, este, fue mencionada, a Gloriosa, como la trataron ahí, cuando se, cuando reventó la bomba, porque le estaban dando, una opinión, porque ninguna de ustedes, la había insultado, en esa, cuando las corrió, a las que corrió, así es que no me parece, de que, se diga, de que nosotros, como dueñas del canal, entonces, sabemos lo que ustedes, van a venir a hablar aquí, o a escribir aquí, yo no puedo saber, lo que están escribiendo, si no los puedo leer todos, y aunque los leyera, son sus opiniones, son sus decisiones, porque aquí, todo el mundo es adulto, aquí no andamos, en jardines, de guardería, infantil, dice corazón, cita full, dice, a mí me molestó mucho, la manera despectiva, de la señora, cuando dijo, que eras de Nicaragua, de allá por el volcán, ya quisiera ella, que su país, fuera como Nicaragua, exactamente corazón, pero para que vean, el grado y el nivel, yo sé que ella dice, no, dejen eso, y mucha gente dice, no, que hay una loca, y no hayan dos, hasta cuándo, le vas a permitir, faltas de respeto, a una persona, ustedes me han escuchado, hablar mal a mí, del país de Cuba, nunca, y Cuba para mí, es un país bonito, lo que yo conozco de Cuba, y la gente, que yo conozco, la gente, que yo conozco de Cuba, es mil años luz, a esta mujer, que yo, hoy en día, he topado, aquí en las redes sociales, y ya deseara ella, ya deseara, muchas personas, de ser de mi país, a pesar que somos, un país, pobre, pero donde hay, de todo, tenemos dictadura ahorita, sí, pero hay de todo, pero tenemos un corazón, tan grande, igual que lo tienen, todos los cubanos, y todos los, 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 los seguidores del mundo, aquí, pero cuando las personas, son falta de respeto, totalmente, y ofensivas, caen en eso, en decir, ay, quién sabe, de qué raval les viene, quién sabe, que de dónde viene, que por qué es esto, que por qué es el otro, y ese es, el odio, de esta mujer hacia mí, y por eso se presta, a lo que está haciendo, y por eso se deja, influenciar, como se está dejando, influenciar, por el odio, que me tiene, porque cubana, y julia, tienen, una buena relación, conmigo, yo soy de cuba y de Santiago, dice Seida, dice Fabio, las mujeres dejémonos, de babosa, de bobada, de babosada, iba a decir yo, Fabio, de bobada, ok, aquí cada una, es responsable, de lo que hace, y dice, exactamente, así mismito es Fabiola, exactamente Seida, ahí, ahí va a quedar, pero si les digo, una cosa, ustedes más adelante, van a ver, cómo se desarrolle, todo el odio, que se ha desatado, y no solo contra mi persona, olvídense de eso, porque víctima, también ha sido cubana, de todo el odio, que se le ha desatado, a cubana siempre, que si cubana, siempre vive en una posilga, que si cubana, siempre vive así, y que si cubana, y si cubana, vive de esto, y que si Erlinda, vivió de lo otro, y me atrevo a mencionarlas, a todas, porque todas, qué casualidad, que todas tenemos, la misma opinión, gracias, dice gloriosa, estoy trabajando, en mi bizcocho, ay qué rico, gloriosa, pero eso sí chicas, a como les digo, aquí todas, son responsables, ustedes mismas, porque aquí, a los que influencian, son a los niños, y los influencers, es como esta, polémica grandísima, tan espantosa, que se está viviendo, que la otra vez, estuvimos hablando, que ustedes casi, ni la conocen, me dijeron, una, una influencer, esa sí, es influencer, que influye, en, que influyen, en los niños, porque el contenido, de ellos, es visto por solo niños, pero este contenido, es visto por solo adultos, aquí no hay ninguna niña, dice, hacer, yo siempre, lo he dicho, Marilón, no es responsable, de nuestras opiniones, o sentir, exactamente, yo soy responsable, hasta cierto punto, chicas, hasta cierto punto, porque una cosa, es que Beatriz, suba aquí, de su opinión, porque a ella, le gusta subir a los canales, ni ella, le pidió nunca, que subiera, ni yo tampoco, le pedí que subiera, ya que la otra persona, que no sabe, de ser, de cernir, que no sabe tomar, las cosas como son, y escuchar las cosas, para entender, de qué se está hablando, porque como ella dice, ni mira los videos, imagínense, por solo screenshot, de algún chat, o por un pedacito, de video, de 30 segundos, se dejó ir, con tantos, con tanto ataque, de odio, de repulsión, y deseando muertas, y sacando huesos, y esto y lo otro, señores, por un poquito, de video, que haya visto, en qué país estamos, en qué mundo estamos, porque para poder, dar una opinión, y estarles diciendo, en lo que yo estoy, de acuerdo con ella, y en lo que no estoy, de acuerdo con ella, tengo que haber estado, en el live, y estuve bastante tiempo, en el live de ella, y estuve chateando, con la gente, con todas ustedes, que estaban ahí, con las que estuvieron ahí, y habían seguidores, de todos los canales, y, cuando yo le dije, hoy en la mañana, Beatriz, Beatriz, lo que a mí me da, un poquito de cólera, es que crea la gente, que todo aquí, el mundo, es influenciable, si Beatriz, aquí subió, a dar su opinión, y no le faltó, el respeto a nadie, nunca se metió, con los hijos de nadie, lo único, que con el tema, que ella se dio, a conocer aquí, con el tema, de Karen Verdecia, donde ella dijo, que fue al perfil, de Karen Verdecia, en Facebook, y que miró, la cara de la Karen, que miró la cara, de los hijos, que miró esto, que miró lo otro, yo no escuché, en ningún momento, de que Beatriz, haya dicho, que agarró las fotos, de esas criaturas, pero como ya, ella tenía, ya ese, ese, digámoslo así, ese, esa, cómo les puedo decir, ya tenía ese pegón, Beatriz, públicamente, entonces, para esta otra mujer, fue fácil venir, doblar la tortilla, tratar de, de distorsionar la historia, y decir que Beatriz, estaba hablando de su, de que ya tenía Beatriz, la foto de su familia entera, eso no justifica, señores, porque si yo, me oigo, si yo oigo, una persona, en otro live, que tiene fotos, de mi familia, y mis hijos son chiquitos, y así sean grandes, señores, lo primero que yo hago, es correr a las autoridades, es correspondiente, aquí no somos locos, el hecho que yo le diga loca, o que le haya dicho loca, o que lo que le haya dicho, no es loca, señores, aquí nadie es loco, tenemos una de tanta babosada, aquí nadie es loco, si usted siente, que su hijo, está en peligro, corre a las autoridades, y si ella sintió, y se atrevió a sostenerlo, hasta la última instancia, porque a Batriz, eso no me lo puedes negar, de que ella sostuvo, hasta la última instancia, de que ella, su hijo, que ella creía, que ella tenía fotos, de sus hijos, y que, ¿dónde están, dónde están, las páginas de Facebook, que supuestamente tú tienes, de lo que te acusó? yo te digo, si tú actúas legalmente, eso es, ese ya es tu problema, yo solo me, me puse, a la disposición, como responsable, que fue en este canal, que tú dijiste, lo que dijiste, de la pandilla, a dar el video, si lo necesitabas, para tus abogados, y a ser testigo, de que tú no dijiste eso, yo no iba a ir a ser testigo, para ir a decir de más, si esa mujer dijo, si esa mujer esto, no, yo vengo a decir, en un día a mí me citan, a un citatorio, un ejemplo de eso, bueno señores, aquí lo, aquí está mi video, revísenlo, en la parte donde ella habla, el resto de la polémica, y lo que yo dije, es cuestión mía personal, con ella, yo no tengo nada que ver, con su familia, ni sus hijos, cosa que ustedes, han sido testigos, que siempre ha sido al revés, dice sinceramente, dice Gladys, sinceramente no entiendo, esos ataques con youtubers, aquí cada quien, tiene su opinión, mientras que sea con respeto, me he ido de muchos canales, por las groserías, y los ataques, exactamente Gladys, exactamente, pero recuerda, que una acción, trae una reacción, y aquí ella dice, de que ella aquí se empezó, que ella se fue, esta persona se fue, supuesta y alegadamente, tres meses de YouTube, o tres, tres o cuatro meses, no sé, y que desde aquí, se le atacó, eso es falso, eso es falso, y si se atacó, es por ese canal, y por ese video, que ella misma, queda expuesta, por ella misma, por ese supuesto canal, que estaba el video, de live, de donde salía yo, con la Yos, y la Raiza, ella misma, se pone, por eso fue que salí yo, por eso fue que salí yo, porque ella misma, se expuso, al mencionar a Raiza, que casualidad, que todo el mundo, le mandaba mensajes a ella, que si hablando de mal de mí, que si hablando mal de mis señores, cuando a mí, yo tengo una amistad, o yo tengo un cariño, por una compañera de trabajo, yo no le permito a nadie, que me llegue a hablar mal de nadie, y si me llega a hablar mal, alguien de ustedes, un ejemplo, que venga acá tú, y me empiece a hablar mal de Julie, y venga yo, y le diga yo, ay mira, no te voy a decir, pero no te quería decir, pero fíjate de que me estaban diciendo, de que te caigo mal, yo inmediatamente se lo digo, créanmelo, porque yo, si de verdad aprecio una amistad, o le tengo cariño a una compañera, yo inmediatamente se lo digo, mira, ten cuidado, así, 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 culana de tal, y punto, yo no soy de andar de doble cara, ni hablándole bonito a una, ni hablándole bonito a la otra, no soy de esas personas, exactamente, dice Fabiola, dice Beatriz, yo siempre aquí lo he dicho, que soy responsable, de lo que digo, y las consecuencias que puede traer, exactamente, pero ella, le pergiversó el tema, que lo llevó a nivel Dios, pero hay que aplaudirle, por eso es que yo le puse a ella, ah no, entonces, como ustedes, los seguidores, algunos, no digo todas, ay no, que haya una loca, y no hayan dos, es que esa peleadera, que esa peleadera, señores, no es lo mismo estar en la candela, no es lo mismo ser espectador, aquí todas, todas, surgimos, por el tema de MP, que eso también quisieron, y querían, y quiso dar a entender, esta persona, que por eso es que, ay no, es que el tema de MP, aquí nadie ha hablado MP, ni va a hablar más nadie de MP, en su momento, porque como les digo, se van a quedar sorprendidas, porque no hay nada, que se oculte debajo de las piedras, que la misma tierra, no lo vomite, miren donde se los estoy diciendo hoy, así como un día, me preguntó, en el live, Azúcar, en el live que yo subí, Marilov, tú sabías todo lo que me iba a pasar, le dije yo no, 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 que si, que si yo tenía contacto, con personas de que, de todo lo que se le estaba haciendo, ahí en ese momento, y le dije que no, que yo no he tenido contacto con nadie, es que tú habías dicho, miren donde se los estoy diciendo, yo no soy bruja, ni miro la muerte, ni miro la vida, porque para morirse, hay que estar vivo, yo no soy bruja, ni tengo religión, de que haga esto, que haga lo otro, no, nada, pero miren donde se los estoy diciendo, no hay nada oculto, en la tierra, debajo de las piedras, que la misma tierra, no lo vomite para atrás, dice Martina Álvarez, buenas tardes o noches, para todas me retiro, mi apoyo para usted, señora Marilón, chicas moderadas, gracias por su amabilidad, Martina, gracias por haber entrado, corazón, Dios te lleve con bien, Marilón, recuerda la frase, que te dejé un día, sobre este mismo tema, no me digas, lo que hablan mal de mí, dime por qué se sentían cómodos, contándotelo a ti, exactamente, y yo no soy, de las que le doy comodidad, a las personas, que vengan a hablar mal, de otras personas, que están alrededor mío, así no sean amigas mías, porque cuando esta persona, me buscó, para decirme, que estaban hablando mal, de mis seguidores, y que tuviera cuidado, cuando yo pedí pruebas, es por lealtad, al compañerismo, no necesitábamos, ser amigas, y yo le contesté, pues qué raro, porque a mí nadie, me ha venido a hablar mal, de ti, nadie, y se lo he dicho, a Yuli, a Cubana, a mí nadie, me ha llegado a hablar, de ustedes, y el día, que se atreva alguien, a hablarme mal, de ustedes, inmediatamente, yo lo corto, antes de que empiece, porque soy una persona, honesta, aunque, aunque esta señora, esté tratando, de dejarme, como lo que sea, que quiera dejarme, pero aquí, la que ha quedado mal, y va a seguir quedando mal, se los estoy diciendo hoy, no porque yo, le esté haciendo trabajito, por detrás, de que si le estoy, con comentarios, de si le mando gente, que si no le mando gente, no señores, ella ha quedado, como ha quedado, por ella misma, por su mismo comportamiento, por su misma falta, de respeto, hacia las personas, porque una cosa, es que nos caigamos mal, y nos insultemos, entre nosotras mismas, pero a ustedes, como seguidores, los ha, lo ha, este, insultado también, y no lo estoy, y no lo estoy inventando, todas ustedes han sido, y yo no soy, pera de olmo, para caerle bien, a todo el mundo, y si la gente, habla mal de mí, con ella, es porque se sienten, cómodas, como dice hoy, y es cierto, ese dicho, es muy cierto, yo me puedo, sentar a platicar, con todas las personas, que crean, tener un problema, conmigo, y yo platico, con esas personas, así de, 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 de confrontativa, como me han visto, de enojada, como me han visto, yo sé platicar, con las personas, y arreglar los problemas, por detrás, porque todo este problema, todo este chismerío, chuchuchú, lo que ustedes quieran, esto se trató de arreglar, desde un inicio, con ella, aparte, no en público, pero ella no lo quiso así, no lo quiso así, hasta que yo salí, en aquel en vivo, toda, y con una impotencia, que me llevaban los diablos, porque mi sangre es caliente, también, yo no necesito venir, ni de Cuba, ni de Dominicana, ni de esto, de estos países calientes, donde la sangre herve, no, en Nicaragua, también la sangre no herve, aquí estamos hablando, de carácter, no de nacionalidad, y aquí, el odio, el odio de esta mujer, que ella lo pregona, que como les digo, a mí lo que me da es lástima, porque ella se lo tiene que tragar, porque yo, dejar de existir, no lo voy a hacer, dejar de dar mi opinión, en cualquier tema, no lo voy a hacer, la gente que me va a dejar de apoyar, va a dejar de apoyar, la gente que me apoya, me va a seguir apoyando, dice Katy, Marilón, tengo que salir, del en vivo, mi consejo es, cuídate mucho, que Dios te bendiga, mucho, no confíes en nadie, gracias corazón, gracias por haber estado, Katy, gracias por tu consejo, Esther Phillip, dice, hola Catúa, cómo estás, sí, a Catúa se le ha agredido, lo que pasa es que Catúa, no se ha subido a los canales, creo que Underlinda, tal vez subió una vez, a platicar algo así, pero rapidito, porque Catúa no tiene tiempo, para subir a los canales, porque tiene que estar pendiente, de sus hijos, pero Catúa también, aquí ha sido agredida, la mayoría ha sido agredida, ¿por qué? ¿por mi opinión? No, es por lo que ustedes escribieron, cuando yo estaba hablando, porque mi opinión, es mi opinión, a mí, tírame, a mí, a mí, tírame ese odio, a matar, si te hace feliz, tírame ese odio, tírame ese odio a mí, los seguidores, no tienen nada que ver, y somos creadoras de contenido, contenido de chuchuchú, o lo que sea, pero les encanta, aquí nos dejamos de hipocresía, aquí nos dejamos de estar diciendo, ay no, que hay una loca, que no hay andón, no, las veces que ella se tiró conmigo, y si se sigue tirando, y si se sigue tirando, aquí se va, pero, ¿hasta cuándo vamos a dejar? déjenme contestar un poquito por acá, déjenme contestar un poquito por aquí, chicas, luego, dice Oli, a mí creo que nunca me mencionaron, pero el día que esta, que esta boquita hable, se le cae el pelo más de una vez, dice, dice Mayra, ella se ha tirado con todas, por eso está sola, dice, yo no tengo culpa que ella esté sola, ni que nadie esté sola, yo no tengo culpa de nadie, pero, hola mi corazón, hola Elba, ¿qué tal estás corazón? María León, exacto, creo que ni Beatriz, ni Marilov, deben sentirse aludidas al mal, por el life de ella, hay ciertos límites, que la chica de Francia, pasó por, pasó lo que debe de medirse, el, de la reacción, sí, chicas, es lamentable, es lamentable, pero les digo, yo, yo no me puedo hacer responsable, totalmente, de la opinión, que subió Beatriz a dar, me pareció a mí, un gesto, muy, muy humanitario, el que Beatriz, aceptó las disculpas, después de tanto horror, que se le puso públicamente, como se dejó, ustedes saben que esto de las redes sociales, es dañino, y veloz, más veloz que el rayo, así es que, yo no sé, y como le dije, este, como le dije a ella, yo, no, yo no, no estoy de acuerdo con eso, de que la gente pide perdón en público, pero allá tú, pero es tu decisión, lo único que yo sí estuve ahí, fue para apoyarla, porque me tocaba, porque fue en mi canal, que ella dijo la palabra pandilla, y bueno, y como siempre, como siempre, pues así es, como les digo, aquí las personas que han subido, denme un momentito, ay Dios, me copié el otro, aquí las personas que han, que han subido, suben con su propia responsabilidad, como les dije, yo me he buscado problemas con gente, pero cuando yo me los he buscado sola, yo me hago responsable de mis problemas, pero, y yo voy a seguir poniendo mis links, de los en vivo, las personas que quieren subir, van a subir, dependiendo de, dependiendo de los temas, que se estén tocando aquí, porque aquí no, aquí el tema, como les digo, ese tema, que ya está borrado, cansado, desesperado, aquí no se está hablando de eso, aquí no se está hablando de eso, dice que actúa, yo no subo a canales a contestar, porque con la sangre caliente, no soy tan comprensiva, dice, ese actúa, es que yo creo que nadie, chicas, nadie es comprensivo, e incluso a ella misma, bueno, aquí viene, ella va a regañar, ella después, bajo a veces, me da un chance, mira, primero que todo, déjame bajar, casi no se me adelantó, ayer, en el live de Geya, espérate, que estoy formando y lo, dime, en el live de Geya, yo no estaba mirando el chat, porque no lo podía hacer, como ahora mismo, yo estoy aquí, en la tablet, y tuve que parar el celular, que era por donde estaba viendo, porque empieza a dar vuelta, y yo no sabía, de los ataques, que se estaban haciendo, eso en primer lugar, exactamente, yo estaba allá arriba, y yo no contaba, primero que todo, vamos a hacer la salvedad, porque aquí hay que hacer una salvedad, yo tengo 59 años, y lo dije desde el principio, cuando se formó el rollo, con Karen, y toda su gente, que yo me hago responsable, de cada palabra que yo digo, y que no me arrepiento, de ninguna de las que digo, porque antes de decirla, yo la pienso, yo tengo un cerebro, que ayer quedó claro, porque tú viste, cuando yo le pregunté a ella, que como si yo estaba hablando, de un canal, que había hecho una pandilla, de cómo ella llegó a la conclusión, que la pandilla, que yo hablaba, era de sus hijos, la gente, no porque lo tergiversó, ella no lo tergiversó, ella quiso ponerlo a su manera, después que había hecho el primer post, ¿para qué? para que ataquen a la Mariló, para que la Mariló, sea la culpable, exactamente, exactamente, en el, tú te fuiste, yo creo que a mitad del, del, del live, no sé, al final, la cosa fue, que yo ese día, había hablado con ella, como una hora antes, y yo le mandé, la, los, los screenshots, que yo tenía, de lo que había pasado, pero esos screenshots, cuando le, cuando ella lo lee, están en mi comunidad, y ella pensaba, que yo era, quien había hecho, todos esos posts, que fueron para mí, que en el, allí, anoche, en el en vivo, se aclaró, que estaban en mi comunidad, porque ella lo había quitado, quitaba uno, subía el otro, y yo lo volvía, a poner, y ella, se fue enterando, poco a poco, tú te fuiste del en vivo, y al final, ella, llegó a la conclusión, de cómo era el meneo, por eso les digo, que ella no sabía, cuando ella, cuando, entonces fue que, ella empezó a leer, lo que estaban escritos, en la comunidad, y las, y las amenazas de muerte, que era una amenaza de muerte, hizo un cuento, de un compañero, todas esas cosas, el asunto es, que ayer, yo tenía dos posibilidades, desde, principio de año, estábamos, estábamos metidas, en este enredo, de que si, con el canal de azúcar, y que si esto, y que si lo otro, y que si lo otro, y ellas, para hacer todo eso, se agarró, porque eso fue, en un en vivo, donde la Karen, estaba, escribiéndole, y apoyándole, todo lo que ella decía, y que ella, mira que, mira que tú, te hiciste famosa, mira que tú, te hiciste famosa, aquí con ese tema, de Karen Verdecia, exactamente, exactamente, te dije, y yo, me metí a problemas, que esta mujer, tal vez pensó, en algún momento, que yo tuve, y me trataron, de que, de que cómo es posible, que yo soy dueña del canal, y hasta cierto punto, es cierto, pero, pero yo no me podía, ser responsable, porque yo no sabía, que tú ibas a decir eso, ya claro que no, claro que no, aquí, todo el que se sube, un canal, y habla, y dice, tiene que asumir, las consecuencias, ahora, esto es especial, para Katy, que Katy, esté entendiendo, todo muy mal, yo creo que, bueno, no que me voy a justificar, yo voy a decir, mi opinión, no fue, que hubo un cantico, no fue, que hubo un perdón, porque yo sé, bien claro, que el perdón, de ella, no fue, real, fue una cosa, de que se vio, enredada, y no le quedó, de otra, oye, escucha, después no me estés, regañando, porque la ella, a mí también, mira, va a entrar, me está llegando, otra solicitud, es Karen Verdecia, y la voy a dejar, entrar, ok, espérate, editar el nombre, guardar, vamos a ver, no me deja, no me deja, bueno, seguramente, quiere dar su opinión, vamos a escuchar, como les digo, aquí todo el mundo, es adulto, somos adultos, y si hay que hablarlo, hay que hablarlo, pero ya, no me deja, voy a, voy a vetarla, para ver este, si, si la puedo volver a, a meter, ok, dame un chance, vuelve a entrar Karen, si vas a entrar, por favor, que a veces, cuando es primera vez, así funciona, otra vez, si pincha ahí, otra vez Karen, vamos a darle la oportunidad, parece que Karen Verdecia, nos va a venir a visitar, vamos a darle la oportunidad, veré, que lo que nos va a decir, porque por este río, entonces continúa, yo lo que quería decirle, a Katy era, mira, claro que yo hice una demanda, yo la había hecho, antes de, hola Karen, hola Karen, no sé, hola, no sé si, se me ve, si se me escucha, no entiendo, se escucha bien, se escucha bien, bienvenida Karen, gracias por entrar, perfecto, bueno, primero que todo, hola a las dos, a Marilov y a Beatriz, yo decidí entrar, Beatriz, porque a mí me gustaría, dialogar contigo, un poquitico, de forma inteligente, con el permiso de Marilov, claro que sí, claro que sí, ok, yo creo, más allá del tema, de Mari Pulido, que sinceramente, voy a tener que tocarlo, con pinceladas, porque desgraciadamente, todo esto deriva, de esta polémica, no, pero voy a tratar, de hablar lo menos posible, de este tema, porque para mí, es un tema, hoy día, completamente irrelevante, exactamente, bien, eh, nada, llegó un punto, perdonen, si me escuchan mal o algo, porque tuve que entrar, de otra forma, ok, más allá, de los problemas, que hubieron, con el canal, de Vanessa, y Marilov, antes de que yo, me subiera, yo desconozco, estos problemas, bien, porque, no formaba parte del canal, tan es así, que yo conocí el canal, ya, digo el de Vanessa, ya, con la polémica iniciada, quiero decir, por lo tanto, si hubieron problemas, ahí en ese momento, yo los desconozco, soy sincera, completamente, sí, cuando, yo llegué, al canal de Vanessa, es verdad, que ya habían existido, ciertos roces, entre Marilov, y yo, aunque, si tengo que ser sincera, era yo, no sabía, ni tan siquiera, de estos roces, me enteré con el tiempo, porque, al no tener yo un canal, por lo tanto, no es que me lleguen a mí, los chismes, o las cosas que los influencers dicen, yo me entero con el tiempo, muchas veces, pero, pero, hasta ahí, habían sido, nombretes, estupideces, lo que yo considero, estupideces, que no dejan de ser, faltas de respeto, atención, ¿ah? Claro. Pero, igual, por ejemplo, lo de Pelona, no fue ni tan siquiera yo, quien lo puso, fue la colaboradora, del canal de Vanessa, es un nombre, que está mal, que le puso nombretes, a todo el mundo, ella. Ok, está mal, porque es un nombre, y no es correcto, que se traten a las personas, de esa forma, pero, cuando hay peleas, que yo no, no estoy de acuerdo, porque yo soy del tipo de persona, y lo he repetido siempre, y voy a ser siempre lineal, con mi pensamiento, cuando, se trata de una polémica, pública, todas las personas, tenemos derecho, a dar nuestra opinión, te puede gustar, o no, pero es simplemente, una opinión, y la opinión, son como las nalgas, todos tenemos una, no pasa nada, ya cuando de la opinión, se pasa, la falta de respeto, no está bien, pero repito, siempre y cuando, sean entre comillas, una burla, un nombrete, un insulto, eso puede, se puede pasar, es pasable, no sé si me entiendes, lo que quiero decir, no hay un peligro, no hay una difamación, no hay una calumnia, de por medio todavía. Exactamente, así es. Exacto. Yo creo que donde, donde se rompió completamente, el respeto, para mi entender, quizás, ustedes no van a estar, de acuerdo conmigo, pero para mí, es así, fue, desde el momento, que yo todavía, no logro entender, qué fue lo que te llevó, a ti, a Beatriz, a ir a mis redes sociales, porque yo jamás y nunca, y esto te lo digo, porque he escuchado más de un comentario, que dice, es normal ir a investigar, las redes sociales de las personas, yo no sé, cuáles son las redes sociales de nadie. Bueno, Karen, yo te voy a responder, primero yo, Beatriz, yo te voy a responder a lo que tú me dices ahorita, yo estoy de acuerdo hoy en día contigo, de que nadie tiene que ir a orgar a las redes sociales de nadie, pero sí, hoy en día, en la vida moderna, sí, todo el mundo, que viene con problemas, de falta de respeto, de insultos, de burlas, y esto es lo otro hombre, déjame ir a ver quién es, cómo es, a ver si tiene, yo te soy sincera, y por la memoria de mi madre, no soy hipócrita, porque todo lo que te dije, todo lo que tú me dijiste, aquí nadie está pidiendo ni disculpas, ni perdón, se pasaron las cosas que se tenían que pasar, como tú dices, los insultos, los nombretes, eso se puede aguantar, en una polémica, ok, exacto, y como tú dices, ese tipo de delitos, porque sí son delitos, exacto, de exponer, de exponer, cuando yo, cuando yo, cuando Beatriz vino aquí, y dijo lo que dijo, a mí me agarró fría, porque mi cara, eso lo sé, porque tú lo has dicho muchas veces, tan es así, que yo te quería preguntar hoy, pero ya tú lo dijiste hace un ratito, que tú no sabías absolutamente nada, por lo tanto, la pregunta que te iba a hacer está de más, porque ya me la respondiste hace un ratito, exactamente, ahora yo, tú quieres la respuesta mía, Karen, claro, mira, yo, hacía comentarios, en los, en vivo, que yo pensaba que eran de farándula, pero que no eran de farándula, eran en los en vivo de Daya, y hay un en vivo, que todavía Daya lo tiene, donde ella, fijó, el comentario tuyo, y ese comentario, tiene, treinta respuestas, ahí tú decías algo, y yo decía algo, tú decías algo, y yo decía algo, ahí nos dijimos, y nos dijimos, y nada de ofensa, porque era tu opinión, contra la mía, o sea, que no teníamos la misma opinión, ahí fue donde yo te pregunté, y, porque a mí, tú sabes eso, que la campanita, donde YouTube te avisa, que te contestaron algo, ahí me salía, Karen Verdecia, y cuando yo entraba, a ver, dónde estaba la respuesta tuya, lo que me ponía, era dulce y salado, ok, yo te pregunté, y tú me dijiste a mí, tú me contestaste, ve a ver el de Daya, para que tú veas, cómo fueron las cosas, ahí está todo todavía, sí, sí, yo tengo las capturas de pantalla, que tú pusiste, en un cierto momento, tú pusiste en tu canal, unas capturas de pantalla, que ahí es donde yo me acuerdo, quién tú eres, porque evidentemente, imagínate, yo dejo un comentario, alguien me responde, yo le respondo, que me voy a acordar yo de quién es, exactamente, entonces, yo te dije, no, que dulce y salado, y tú me explicas, que tú tienes un canal, que es donde tú, lo que habías estudiado en Italia, de la Ayurveda, y de eso, pero que después tú dejaste eso, todo eso, y yo, voy a ver tu canal, voy a ver tu canal, y yo veo tu canal, y un día, no fue ese mismo día, porque todo esto fue a través del tiempo, un día yo estaba en Facebook, y yo dije, no, fue que yo me metí a Facebook, para buscar a Karen Medesia, y yo fui al Facebook, y vi tu página, yo puse tu nombre, y enseguida me salió tu nombre, y en el mismo canal, había una foto, una fotico tuya, y esta misma foto estaba. Un momentico, Beatriz, aprovecho y te hago una pregunta, ¿tú recuerdas si mi Facebook, era público o privado? Era público. Mi Facebook es público. Estaba. La foto que tuviste, era pública. Era pública. Te lo juro. Te lo juro. No, no, yo lo sé, porque lo que tuviste, fueron dos fotos, la foto de portada, y la foto de perfil. Más nada, mi Facebook tiene 13 años, así que imagínate, cuántas fotos y videos, no hay dentro de ese Facebook. Tuviste dos fotos, la foto de portada, y la foto de perfil. Y una tercera foto, dime si miento, que yo ni tan siquiera sabía, que Facebook me había puesto, esa foto pública, que es un ramo de rosas, de un regalo del día, de las madres de mi hijo. Y un cake con unos globos. Mira. No, es un ramo de rosas, lo que parece que es un, no sé, es como si fuera un arreglo, que parece un cake, no entiendo, pero bueno, es un ramo de rosas. Exacto. Tres fotos eran las que estaban públicas, ¿verdad? Bueno, yo no me acuerdo porque yo no busqué más. No, es que no podía ver más porque todo lo demás es privado. Solo que, te voy a explicar, porque esto fue una confusión que se creó, diciendo que muchas personas, me llegó el ataque de muchas personas, que de esto, después que tú termines, quiero explicarlo, diciendo que yo era una irresponsable por tener un Facebook público. Y no. Mi Facebook siempre ha sido privado. ¿Qué sucede? No sé si a ustedes les ha pasado algo similar, pero a otras personas que yo conozco me han dicho que sí, que les ha pasado. ¿Tú recuerdas cuando la marcha de Otavola en Italia? Bien. Yo le hice mucha publicidad a esa marcha. Yo no pude ir porque me caí y me partí una rodilla en ese mismo periodo de tiempo. Y eso yo lo vi en tu Facebook. Sí, porque eso está público. Eso está público abierto porque yo quiero que todo el mundo vea. ¿Cómo se llama? No sé qué fue lo que pasó con Facebook, que yo sé que en ese periodo de tiempo, muchas personas que le dieron publicidad, este tipo de cosas, le cerraron los canales. Es decir, la página Facebook se la censuraron. Pasaron muchas cosas con este tipo de situaciones. Y a mí me pusieron mi Facebook completamente público. Mi mamá me avisó, Karen, ¿qué es lo que está pasando? Que tú tienes todo tu Facebook público. Y le digo, ¿cómo es posible? ¿Sabes por qué? Porque yo no utilizo Facebook. Yo entro a mi Facebook una vez al mes. Todos los paseos que hice ese mes, subo las fotos, los videos, los guardo porque yo utilizo Facebook como un álbum para que tengas una idea más o menos. Yo no soy de redes sociales. Le digo, no es posible. Dice mamá, tienes todas las fotos públicas y un montón de comunistas diciéndote hasta del mar que te vas a morir. Ay, Dios mío. Y yo tuve que correr para mi Facebook y ponerlo completamente privado y señalarle lo que había pasado a YouTube. Pero yo no sé cuánta gente diciéndome que yo había estudiado gracias a Fidel y había que... Bueno, por favor, una cantidad de estupideces es inmensa. Tú sabes, los clásicos insultos de los comunistas. Bueno, para dejarlo ahí. Puse mi Facebook privado como siempre he estado y lo único que yo sé y estoy consciente de que estaba público era mi foto de perfil, mi foto de la parte que se pone atrás, ¿cómo se llama? La portada, la portada. La portada y la foto del regalo del año pasado, sí, de mi niño más grande que no es menor de edad y eso también lo voy a explicar. Estaba pública, eso sí, yo no sabía que estaba público. No sé si fue por el arroba porque yo lo robé a él, no sé qué fue lo que pasó ahí. Pero mi Facebook siempre ha sido privado, tiene 13 años. Ahí yo tengo miles y miles de fotos y de videos. ¿Te das cuenta? Pero bueno, quería aclarar eso para ir aclarando las cosas poco a poco que no se me vaya olvidando nada. Ok. ¿Y no sería que cuando yo lo vi era antes de que tú lo pusieras, lo volvieras a privatizar otra vez? No, porque lo que pasó de Otahola ya fue hace como dos años. Sí, fue hace como unos dos años aproximadamente la marcha en Italia de Otahola y mi Facebook estuvo público unos pocos minutos porque mi mamá al momento se dio cuenta. Yo no soy de Facebook pero mi mamá sí siempre está en Facebook con sus novelas puertorriqueñas, no, pero no, tunicinas, qué sé yo. Y mi Facebook fue puesto completamente privado de nuevo. Pero bueno, ya eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad de algo que pasó en Facebook, no sé. Que te repito, en ese periodo de tiempo, no sé si usted recordará, a muchos cubanos que compartían todas las cosas de Otahola, todo lo relacionado con la manifestación, etcétera, le censuraron sus páginas y le cerraron temporaneamente su Facebook y todo. Los motivos los desconozco, pero bueno. Ok, tú fuiste ahí por curiosidad, eso lo puedo entender porque a veces uno, sí puede pasar que uno sienta curiosidad de verle la cara con quien está hablando. Tú nunca fuiste al Facebook mío. ¿Cómo? Tú nunca fuiste al Facebook mío. Sí, claro, después que tú fuiste al mío. Ah, ok. tú fuiste al mío yo tengo que saber quién ha caído a mi Facebook. Pero antes de eso, sin temor alguno, jamás yo he ido ni tan siquiera a las redes sociales de creadoras de contenido. Hay muy pocas creadoras de contenido que yo sigo. Por ejemplo, en esta polémica ha estado Mariló. Yo nunca he ido a las redes sociales de Mariló. Hoy yo vine a saber cuál es el Instagram de Mariló. Y yo todavía no. Sí. Yo tampoco. Nunca te fui a buscar. Yo no siento curiosidad por eso, porque no es nada personal, es una polémica de internet. Yo, imagínate que yo tuve el cuadro con los enfrentamientos con Vanessa y los insultos, la difamación de todo lo que tú quieras, y yo jamás se me pasó por la cabeza ir a buscar Facebook de Vanessa, el Instagram, porque ella lo decía cada rato, pues se podía contactar, pero ponerme a buscar ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, para nada. Pero todavía eso se puede entender entre ustedes porque ustedes son creadoras de contenido y las creadoras de contenido muchas veces aún teniendo rispy raspy entre ellas se siguen por las polémicas, por estas cosas, tú sabes, porque cojan información para ver qué es lo que está pasando, eso puede ser. Es lógico. No hay nada de malo en eso, ¿te das cuenta? Pero yo en particular no soy creadora de contenido, si es verdad, yo misma se lo dije en el canal de Vanessa y hasta la señora Beatriz en el comentario se lo dije, hace muchos años yo me abrí un canal, iba a compartir recetas de lo mismo que yo estudié, pero sinceramente mi niño estaba pequeñito en aquel momento, no tenía el tiempo para llevar adelante ese proyecto y yo creo que cuando vas a hacer algo en esta vida, aunque si es un canal de YouTube, tienes que tener tiempo para dedicarle y hacerlo bien, si no, mejor que no lo hagas. Punto. Había puesto, me parece que fueron dos o tres videos, los borré completamente, compartí dos o tres boberías, así una canción de una chiquita, una cosa y punto, y de ahí en fuera mi canal fue utilizado como el canal normal de un usuario de YouTube. Punto, para seguir a las personas que a mí me gustan y stop. ¿Qué pasa? Que al tener un canal con ya varios seguidores, porque tengo que ser sincera, tuve bastante suerte en ese sentido, también hace muchos años en YouTube se crecía con mucha facilidad, no es como hoy día. Esa era como seis mil y picos. Yo tenía, hay un montón de seguidores y yo decía, ¿esto qué carajo es? Yo no subo contenido y la gente me sigue. Bueno, y la gente me seguía. Claro, cuando tu canal está inactivo, YouTube una vez al año hace como limpieza y todos los perfiles inactivos te lo va borrando. Claro. Tan es así que de mil y pico, casi dos mil seguidores que yo tenía, lo que me quedan son 500, porque lo va borrando YouTube todos los años. Bueno, y yo le explico a Beatriz, yo no tengo canal, hace mucho tiempo tuve esta intención, pero bueno, no. Tan es así, mi mamá me dice, caras, a ver tú un canal de cocina, tu cocina es muy rico, sobre todo la cocina italiana se te da muy bien. Y yo le dije, bueno, déjame ver si aunque sea con una lasaña la comparto de vez en cuando. Hice todo en el canal, cambié la copulada de cosas y tampoco lo hice. Y así mismo lo dejé tirado. Pero Beatriz se obsesionó con que yo tenía un canal. Y yo decía, pero ¿dónde está el canal? Ella no se da cuenta que mi nombre es Karen, pero que todos los canales tienen un arroba. Y eso no lo voy a hacer YouTube en automático. ¿Tú sabes por qué? Porque como tenía dos videos, tenías vistas y en el momento que yo lo vi, tú tenías vistas, seguidores y dos videos de una cantante. Exacto. Una cantante era lo que tenía. Entonces, ¿qué? Lo mismo tiene hoy, creo que hoy día. Me parece que soy estudiante. Un canal porque no es un canal. ¿Tú me entiendes? Es que estaba inactivo. Yo no sabía que estaba inactivo. Pero yo te lo explico en los comentarios. No es un canal. Exacto. Ahora, Beatriz, y esto sí que a mí me dolió muchísimo porque considero que más allá de que fue un golpe bajo, algo que estuvo muy mal hecho por tu parte, que rosa en la ilegalidad y lo voy a decir siempre. ¿En qué momento aquí se te ocurre subir al canal de Marilov que ya estoy consciente de que Marilov no sabía absolutamente nada de lo que tú ibas a hacer porque ella lo ha dicho varias veces y yo le iba a preguntar de nuevo hoy pero ya ella lo aclaró así que es inútil que lo vuelva a preguntar. ¿En qué momento tú dices yo voy a subir a un canal donde hay 300, 400 personas conectadas en un en vivo que tú no sabes si es un loco o un enfermo o quién te está mirando y decir yo voy a decir las redes sociales de esta mujer dónde están las fotos de sus niños que lógicamente es una foto vieja lo que tú viste porque mis hijos no tienen que ser allá hoy día evidentemente gracias a Dios ¿en qué momento a una persona ya que tranquilamente podría ser mi mamá porque mi mamá es dos años mayor que tú? Ya claro mi hijo va a cumplir 40 igual que tú yo cumplí 40 en junio a finales de junio así que también puedo ser tu mamá claro y yo tuve mi primer niño que tenía 16 años así que imagínate tú aquí cualquiera puede ser madre ya después que uno tiene sus cosas de mujer aquí todos podemos ser madre no se trata ni tan siquiera de que seas mucho mayor que yo ni mucho menos pero ya ¿en qué momento uno cruza esa línea de decir yo voy a decir el nombre de esta persona con apellido así como se llaman en las redes sociales para que cualquiera porque estás incitando en ese momento que cualquiera pueda buscar mis redes sociales tú quieres una respuesta mía yo lo hice de impulso yo lo hice porque cuando aquello la polémica estaba caliente era tira para allá tira para acá tira para allá tira para acá y sin pensarlo dos veces lo dije que ahora que iba a tener esas consecuencias que tú lo ibas a tomar de esa manera porque en ningún momento yo hice una captura de pantalla del Facebook no la hice no la tengo yo solo lo hice de tu canal así como tú lo viste en mi publicación más nada que eso yo tengo porque era que no me interesaba que me va a interesar a mí vamos a poner que yo entiendo lo que tú estás diciendo pero tú entiendes que cuando tú públicamente dices fulana de tal se llama así 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 y tienes fotos con su hijo y tienes fotos con el perro y tienes fotos con el gato tú sabes que tú estás metiéndole el gusanito de la duda a las personas para que vayan corriendo a ver estas fotos lógicamente yo no soy influencer no soy youtuber jamás por la anticámara de mi cerebro pasó terminar por dar una opinión metida en un laberinto de tantas estupideces que para mí fueron innecesarias y todo lo demás por lo tanto yo no mira por ejemplo yo no tengo instagram el instagram que tengo es un instagram que lo creé mal y por tanto se hizo público a ellos no he subido nada que me pueda hacer daño que pueda poner en peligro mi familia twitter lo tengo única y exclusivamente para mis cosas de cuba punto y facebook lo utilizo para nada pero tú te das cuenta que con ese nombre muchas personas hubieran podido llegar allí y tomar fotos de mis niños tú has visto en otros canales la guerra de memes que hacen como sexualizan a niños y todo lo demás nosotros somos adultos tenemos que ser responsables de lo que hacemos ahí es donde yo quiero llegar Beatriz claro yo siempre lo he dicho y por eso subí al canal de Marilov yo soy responsable de lo que yo hago y digo que yo no vi ningún daño porque en ningún momento yo hice fotos de tu hijo ni lo único tú eso que tú viste en mi comunidad es lo único que yo tengo que después se empezó a tornar la cosa de que yo ando persiguiendo niños mira yo te lo juro por este sol que no alumbra en estos momentos que yo no sé ni cómo se llama tu hijo yo no tengo yo no te creo yo sé que en el momento que uno está molesto dice muchas cosas yo lo entiendo al final la cuestión es que la que me salió más perjudicada en todas estas cosas en cuestión de difamación y de ofensa fui yo porque ahora yo pero ya es una situación que no tiene nada que ver conmigo quiero decir no pero ya esto es algo que no tiene que ver conmigo ya te das cuenta eso no tiene ya nada que ver conmigo yo lo que quiero llegar es al punto en ese video tú también dijiste que si mi hijo estaba despierto hasta la una de la mañana que si yo no me ocupaba de mandarlo a dormir un montón de cosas no yo no me ocupaba de mandarlo a dormir yo dije solamente que él estaba tengo el fragmento del video tengo el fragmento del video ¿sabes por qué? porque como madre hasta es más unos 10 minutos después que tú haces eso te pones a reírte y a decir que yo había salido corriendo a poner privada esas fotos y a cambiar mis fotos de perfil es tu deber de madre es más Marilov dice el otro día que ella entendía perfectamente bien que cuando pasó esto yo como madre saliera corriendo a proteger mis redes y a proteger las fotos de mi hijo que era completamente normal que yo hubiera salido corriendo a poner todo privado se lo he dicho a todas las mujeres aquí creo que cualquier madre lo haría exactamente aquí se les está dando la oportunidad porque estos temas están bastante relacionados con las acusaciones que Beatriz sufrió son errores que hemos cometido todas porque como les digo todas somos mujeres adultas tanto con insultos tanto con informaciones tanto con esto que a donde las queramos llegar pero cuando ya son cosas de niños cosas que aquí no se ha hablado ni se ha denigrado ni se ha mencionado ningún niño a pesar de que otras contiendas pues lo están dejando que ver que no tienen nada que ver ni con Karen sino con Beatriz conmigo entonces lo que yo les digo chicas es lo que yo les digo aquí cualquier madre sale corriendo después de escuchar que estaban viendo su perfil en Facebook eso es normal y la misma Beatriz lo está aceptando de que es cierto que una madre puede salir corriendo así pero es normal de que como se estaba como también lo dice Beatriz como se estaba en la contienda de Dime y Direte que se decía de allá se decía de aquí el problema es que cuando aquello Karen no estaba ahí Karen todavía no había subido al canal de azúcar antes de Karen subir estaba ahí creo no cuando los comentarios yo creo que no cuando pasó con lo conmigo claro que Karen estaba ahí el problema es que cuando estaba Tina al comando de toda aquella situación allí los niños nunca fueron respetados no yo ahí sí no tengo nada que ver por eso mismo por eso mismo claro que vio la casualidad que cuando yo me tiré en el asunto tuyo y lo de tu hijo tú no sabías que ese canal perfecto desgraciadamente estaba estaba manipulado por una persona llamada Tina que a mí no me da a mí ningún miedo decirlo que ponía y puteaba y hacía con los hijos lo mismo de maripulido que con el de cualquier otra persona lo que a ella le daba la gana y yo pensé que comparado con todo aquello que se había hecho lo que yo había dicho de tu niño no era nada me querías hacer pagar a mí por algo que yo no tenía que ver en pocas palabras no 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 chica no el asunto es para que tú entiendas cómo era que estaba la situación en aquel momento tú estabas como aquel que dice acabada de llegar pero que Jerry y Rafa andaba hacía rato tú me entiendes claro por eso dije que yo lo que había pasado anteriormente lo desconozco si hubieron faltas de respeto discusiones yo eso lo desconozco porque ni tan siquiera yo empecé a seguir el canal de Vanessa desde el principio y tampoco me veía todos los directos además porque coincidió para que entiendas que yo no sé ni cómo yo llegué aquí yo me mudé de Italia a otro país en abril normalmente yo como cualquier chica que está aquí que tiene que ama de casa tiene hijos y cosas que hacer y me hay que mandar de trabajo etcétera tiene un día atareado normalmente por lo tanto yo cuando me veo los videos de YouTube yo pongo la playlist y ahí van corriendo 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 como locos y yo ni comento a nadie ni like le doy a nadie porque yo lo que hago es escuchar los videos mientras hago los quehaceres ¿qué pasa? se te está yendo la voz un poquito ¿te fuiste? se cayó Karen se cayó Karen parece bueno no espérate yo lo que quería era seguir con la aclaración de Karen de Kati en lo que Kati se servían de cucharada ay Dios mi mujeres en lo que Kati dice Tania moraleja no hablen de los hijos de nadie y ya si recuerdo bien en el otro canal esta señora mencionó algo de los hijos de MP es lo que les digo yo también señores vamos a hablar otra vez es una historia que Karen no había podido subir señoras ustedes tienen se cayó Karen vamos a ver si vuelvo a entrar pero bueno Beatriz no tuvo ningún problema en contestar las preguntas y Karen también pues tampoco creo que le haya faltado el respeto a Beatriz aquí ahorita claro mira que yo quería decirle ahorita a Kati porque según hay personas que no entienden como mismo no entendieron cuando tú y yo subimos al canal de azúcar aquí no se trata de que somos amiguitas de azúcar ni que nos vamos a mandar postalitas para fin de año eso no significa nada fue un alto al fuego ayer yo lo menos que pensaba que ella iba a subir cuando ella empieza a subir y después que ella se baja por eso fue una lástima que tú no te hubieras quedado hasta el final porque hasta las opiniones de las personas deben haber cambiado dime sigue sigue fue el avión las opiniones de las personas deben haber cambiado fue que ella fue cayendo 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 en la realidad señores yo hoy acabo de hacer una transacción monetaria de 330 euros por una primera consulta que no llegó ni a la hora que yo tenía todas las de ganar claro que tenía todas las de ganar pero una demanda la paga el que puede y tiene si por ejemplo yo te pongo una demanda a ti y tú eres un pobre diablo tú te has declarado un bancarrota y tú no tienes ni un televisor que te puedan llevar ni nada yo no voy a ver mi dinero más nunca y yo tengo familia en Cuba y yo tengo mis perros y mis animales en Cuba era un dinero por gusto que yo iba a emplear solamente con una persona que no vale la pena porque ya yo la calculé todo esto que se habló aquí del asunto del canalito y de todo eso y de la pandilla ella lo ella lo tergiversó y lo volvió a repetir en el canal de ella ella lo tergiversó hasta ponerlo a su manera como una manera de que por porque tú te metiste con mis hijos yo fui a que te desee la muerte entonces como yo voy a seguir ahora en una guerra sin frontera con una persona que no vale la pena y yo voy a perder mi dinero y voy a meter a mi marido que ni siquiera Facebook tiene que él se enteró de todo ayer entonces yo no es que soy amiguita de ella no es que yo le creía a ella sus disculpas yo canté porque yo canto tú puedes ser amiga tú puedes ser amiga de quien tú quieras Beatriz no te dejes llevar por los comentarios de la no 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 porque no 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 yo lo que quiero decir es como mismo que con azúcar no es que somos amigas no es que somos amigas es que le dimos un alto al fuego y al final se ha formado tú este rollo tú este rollo y es lo que estás haciendo el día de hoy es lo que se está haciendo el día de hoy en el tema de Karen Karen entró y no entró ni agresiva que porque Karen Karen le cae mal a todo el mundo Karen le cae mal a mí cuando yo estuve en debate Karen yo le dije todo lo que le tenía que decir en debate los insultos las burlas como todo como yo les he dicho y antes que subiera Karen en este canal ustedes yo se los he dicho yo no me escondo de lo que yo dije ni lo que me dijeron ni nadie pide disculpas ni perdón porque perdón se le pide solo a Dios señores claro ¿qué pasa? es un alto todo el fuego entre ellas las dos porque ellas las dos tenían el chance aquí porque en qué otro canal iban a tener el chance de hacerlo o de azúcar tal vez pero ya como dice azúcar ya el nombre me lo van a gastar o qué sé yo qué pero en realidad otra chance que tenían ellas de entenderse o de preguntarle lo que Karen quiso preguntarle y lo que respondió Beatriz era o aquí o en de azúcar y como ellas ya no están haciendo contenido allá o sea ayudando allá en el otro lado pues entonces no mire el problema de que ella yo todavía te pregunté Beatriz sí o no y yo considero de que como dice Beatriz ahorita yo acepto las disculpas de la mujer esta que me difamó por alto al juego y si entonces si ella se decidió hablar con Karen aquí Karen le hizo sus preguntas y ella le respondió a Karen pues pues considero de que de que es un alto al fuego también de reconocer errores que nosotros como adultos cometemos y no quiere decir que yo me arrepienta yo lo hice y si y si volvemos a marzo y vuelve a pasar yo lo vuelvo a hacer porque fue una cosa de 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 que yo no lo pensé porque lo que yo dije no ofendía a nadie yo a nadie le dije ni ni utilicemos las palabras ni nada y que yo pensé en ese momento que si ellos en el otro canal y los otros canales que estaban acoplados al canal de azúcar se atrevieron a publicar fotos de los niños ¿no? y hasta de una foto de Nico en cuero que anda por ahí ahora dándole la vuelta al mundo entonces que tenía de mal lo que yo dijera que tiene un canal y que tienen un facebook que se llama fulana de tal ya pero si era que ya me lo había dicho a mí por eso chicas yo no estoy en desacuerdo con las opiniones de ustedes yo solo les dije miren no se falten el respeto entre ustedes por si acaso entran otras seguidoras de otros canales ni a las personas que estamos aquí arriba si sea Karen lo único que yo les dije la opinión que ustedes tienen son ustedes es de ustedes pero solamente están ellas las dos que tuvieron ese roce y entonces no tenían que hablarlo fuera aquí en este canal o fuera en otro como dice Beatriz Katy dice me está mal interpretando que ahora dice que yo soy amiga de la otra tú puedes ser amiga de la persona que tú quieras Beatriz tú no tienes que regirte por lo que una persona te diga no que tienes que ser amiga de este y este tienes que ser amiga de otra porque por eso es el odio que esta criadora de contenido me tiene hacia mí porque yo esta muchacha es amiga mía la Julie y cubana ese es el odio y yo no quiero que te pase eso lo que si yo dejé aquí dejé aquí y te pregunté que si Karen podía entrar es porque yo sé que el tema era delicado pero ya ves que tú te entendiste con Karen y que si es que no hay nada que discutir aquí no hay nada más que discutir igual que con la otra ella ahí está en mi comunidad todavía ahí está en mi comunidad yo no lo he quitado que claro que dentro de un tiempo lo voy a quitar porque la maldición y todas esas cosas bueno no sé eso no no está bonito porque mi y eso es lo que yo le digo ustedes pueden tener la opinión chicas pero es cierto algo de cierto es y como les digo ustedes no pueden estar de acuerdo siempre con lo que yo digo ni con lo que dice la criadora cuando Beatriz y yo subimos al canal de azúcar fuimos tratadas con respeto no me dijeron ni pelona ni que qué estás diciendo que tu opinión no nos importa esto y lo otro yo respeto la opinión de todas ustedes y el desprecio o aprecio que pueden sentir por una persona por lo menos para mí para mí por lo menos el respeto hacia las personas que suban vengan o no vengan o tengan o no tengan razón no miro porque si Beatriz quiere un alto al fuego y cerrar ciclo con lo que se hizo y con lo que se dijo con el tema de Karen Verdecia no veo por qué estar en esto yo creo que Vicky Vicky también está aquí veo aquí como se permite la falta de respeto y nadie lo impide aquí nadie le está faltando el respeto a nadie Vicky ¿de qué Vicky me habla? yo no sé Vicky ve yo no sé si ahora estamos Vicky ve veo aquí como se permite la falta de respeto y nadie lo impide bueno Vicky creo que tal vez estás acá de entrar mi querida aquí a live pero yo estuve en el chat diciéndole tranquila chica ellas tienen que hablar aquí todo el mundo nadie tiene como te digo nadie tiene derecho a faltar el respeto a nadie y no es mi intención que le faltaran el respeto a Karen así nos lleváramos como nos llevamos nos dijimos lo que nos dijimos Karen quería hablar con Beatriz y lo hizo y como les digo la gente puede tener la opinión sobre Karen pero lo único que pedí fue respeto tanto para mí como la dueña del canal e incluso para Beatriz e incluso para Karen aunque no le guste que Karen hubiese subido aquí a arreglar su problema con Beatriz porque el problema de Karen y Beatriz fue público fue donde se metió un perfil que si el niño que si esto que si lo otro pero yo lo he dejado claro estos en vivos no son programados no se graban una hora antes así que yo no puedo tener la opinión del público todo el tiempo aquí dice Vicky con la primera vez que ella entró hola soy Vicky por desgracia no puedo escuchar el en vivo debido a mi trabajo pero estoy leyendo el chat y cuando Marilof y Beatriz subieron a Azúcar se le trató con respeto pero veo que aquí no como veo aquí como se permite la falta de respeto y nadie lo impide es la opinión de Vicky yo no se la voy a cambiar tampoco y otra cosa cuando yo subí al canal de Azúcar y se me trató con respeto tanto ella yo traté con respeto a Karen y con eso me quedo yo traté con respeto a Karen el día de hoy Beatriz la trató con respeto ella trató con respeto y cuando yo y cuando yo subí donde Azúcar como les digo su seguidora su moderadora todo el mundo me trató con respeto pero bueno esas son esas fueron ellas lo que yo sí les dije a la mujer calma que ellas quieren arreglar su problema no es yo no puedo hacerme responsable de la falta de respeto de todos los seguidores señores nadie se puede hacer responsable y es lo mismo que estamos hablando Karen Karen se sintió cómoda porque ella estaba muy tranquila o sea que no hubo ninguna falta de respeto según ella dice Vicky ni a ti ni a mí nos oye ella solamente está leyendo el chat lo que está pasando en el chat yo no lo sé yo parece que ya hay esta Karen otra vez perdóname pero se me apagaron los dos teléfonos y uno no es Google y no me dejaba entrar imagínate no podía entrar ay Dios sigue porque Vicky solamente está leyendo el chat y ella está hablando de que no hay respeto hacia ti nosotros no te hemos faltado el respeto nosotros estamos conversando normal y mira yo no puedo no yo no estoy leyendo el chat yo tenía los teléfonos apagados y cuando me conecté entré directamente aquí por lo tanto no sé qué ha pasado en el chat yo te pregunto Marilofi yo te hemos tratado con desrespeto o algo no no hasta ahora no claro que no y yo y yo no puedo estar leyendo todo el chat porque estoy interactuando con ella como les digo es cierto que donde azúcar cuando nosotros subimos y yo di mi opinión de lo que estaba de lo que estaba pasando en ese momento yo no tampoco en el chat me di cuenta que yo fui atacada y no fui atacada pero no puedo estar yo haciéndome responsable de los comentarios que se están haciendo en el chat señores yo solo les digo Karen tenía la necesidad de subir hoy aquí hablar con Beatriz y Beatriz aceptó y Beatriz está hablando bien con ella y no se están faltando el respeto ni a ella ni yo a ella no veo por qué hacer un escándalo y hacer un dramadicto señores es un alto al fuego es un alto al fuego y que quede una enseñanza que nosotros somos adultas señoras todas no pero es que tú sabes tú sabes qué pasa yo he visto varios comentarios de varias chicas del chat no ahora en este momento no los he visto pero en no me acuerdo fue hace como tres en vivo me parece no recuerdo bien que no querían que comentaran que me parece fue en un momento que participó Sasil me parece que fue que Sasil entró en vivo tuyo y no estaban de acuerdo con que entraras a Sasil ah entró el chat creo Sasil exacto yo por lo menos saludé a Sasil y Marilov también la saludó exacto exacto y Sasil me saludó también exacto yo no veo por qué el ataque porque si es verdad que se atacaron las personas del chat pero también es verdad que las chicas del chat nos criticaban durísimo a nosotros pero durísimo y dejaban comentarios súper fuertes entonces no podemos darnos las de víctima si tú me llamas a mi mono y yo te llamo payaso no te puedes poner brava exactamente aquí somos todos adultos ah exacto fíjense que yo dije claro fíjense que yo desde que llegué dije las críticas las burlas los nombretes todo eso está mal no vamos a justificarlo porque coño estamos viejas ya para justificar ese tipo de cosas es la realidad chicas y yo no entiendo ahora yo por eso digo yo hoy en día yo bueno que se vaya porque porque yo no entiendo no se te oye bien que alto al fuego que no que para qué exacto que la otra hizo su vida que otros señores si lo pueden arreglar uno hablando pues se habla hablando aquí yo no me arrepiento de nadie ni me arrepiento de nada porque fueron cosas que teníamos que vivir que todo lo que se desarrolló y bueno parte de que ni se sabe que se vive claro para bien o para mal las experiencias de vida siempre enseñan claro lo único malo es que a raíz de lo que pasó entre Karen y yo ahora claro como que tengo fama de pedófila bueno yo no sé esas son palabras fuertes esas son palabras fuertes yo hablando de mi tema porque yo me uso mis guerras yo hablo de mis problemas Beatriz yo me lucho mis guerras yo me cojo por los pelos pormigo misma pero cada cual tú sabes me entiendes lo que quiero decir cada cual cada persona tiene que defenderse exactamente yo siento que con no y repito no con que si tú eres una payasa y yo soy una mona que si yo soy poja y tú eres gorda no está bien porque nosotros somos los ejemplos de nuestros propios hijos los hijos de nosotras son niños que van al colegio y ustedes saben el bullying que existe en los colegios imagínate tú si nosotros que somos las madres nos ponemos en esta exactamente entiende entonces tenemos que darnos una controladita pero no nos vamos a culpar ni ustedes son malas ni yo soy buena ni yo soy buena ni ustedes son malas porque no es así los ataques fueron de todas las partes exactamente de todas las partes entonces no creo que ni en el chat este como tampoco en el chat de azúcar por ejemplo nadie se debería dar golpes de pecho y decir no porque aquello no porque las ofensas fueron de todas las partes y que no lo hicimos bien que no fue por culpa de azúcar sino por la víbora serpentina mira exacto en ese punto estoy de acuerdo con Mariló en ese punto estoy de acuerdo con Mariló la polémica desde el principio fue llevada mal se llevó a lo personal y los ataques fueron horribles que yo misma muchas veces dije ¿qué pasa? muchas veces dije caballero pero esto es una polémica aquí nadie familia de nadie yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando aquí nos estamos volviendo locas aquí eso duró eso duró más que la guerra en Irak exacto yo creo que más de la guerra de los 10 años pero bueno yo creo que ya eso también que siempre hay un punto donde las personas tienen que decir hasta aquí hay un punto de flexión donde las personas entienden que se equivocaron y ya ahí termina todo porque en un final de cuentas no entiendo cuál es el objetivo que cada persona no es que vamos a convertirnos en amiguitas ni vamos a salir con la manito sudada no pero yo creo que somos personas adultas que podemos tratarnos con respeto es lo que la gente hoy en día por eso cree por ejemplo aquí dicen esto me huele mal no señores que si usted quiere creer que le huele mal pues huele mal señores porque ya quien los quien los entiende si hay guerra estamos que ya que dejen la guerra si no hay guerra y la gente busca como hablar como gente civilizada también también está mal ya lo he pasado pasado fue todo el mundo señores y se acabó de eso porque es que aquí hemos visto estas son como se llaman las réplicas del terremoto porque a una de las que le han tocado el escándalo público ha sido a la propia Vanessa porque las cosas que se están hablando ya no es ni humana siquiera porque como no saben cómo atacar a quién le importa si está gorda si se operó si se rebajó si se fue entonces se meten cinco horas cinco horas en un en vivo a hablar de cosas tan íntimas y personales porque como no tienen otra cosa que decir entonces estamos pasando yo dije que yo oía la tal Alba decir decir en un video de eso que él era capaz de donarle un riñón a Vanessa si ella lo hubiera necesitado y yo dije jalo tú le donas un riñón a tu mamá a tu hijo a tu hermana pero una persona que tú tú me vas a venir con ese con ese discurso sucio porque es un discurso sucio entonces hemos hemos traspasado muchas líneas y ya es la hora de que se acabe con todas estas cuestiones que se acabe con todas estas cuestiones porque aquí nadie le está sacando buen partido a la cuestión que fue un momento fue un momento que hubo actividad hubo actividad pero que se acabó se acabó pero desgraciadamente el morbo vende mucho y existe mucha doble moral muchas personas te dicen de una parte esto es un asco da vergüenza tan grandes y tan vulgares y tan chusmas y tan breteras y por el otro lado tú dices bueno coño déjame calmarme los nervios y tratar de comportarme de adulta y de persona civilizada y te dicen esto me huele mal aquí hay trampa esto es un asco ¿cómo te permites de juntarte con la misma que te ofendió? bueno ¿cómo hacemos? nos matamos entonces exactamente por eso mija cada uno cada uno que haga como le dé la gana yo por eso mismo mira yo ayer estuve en el en vivo de Geya por el problema con Luqui yo lo vi yo vi en el en vivo de Geya y estoy muy de acuerdo con Geya en ciertas cosas estoy de acuerdo con ciertas cosas otras cosas no terminé de verlo sinceramente pero con el hecho de tratar de llevar las cosas de una forma más pacífica más consecuente es que no voy a traer nada yo hoy acabo de pasar una transacción de 330 euros por una consulta con un abogado y ese era el principio un principio tú me entiendes tú sabes cuánto yo me gasté por denunciar a la policía cibernética lo que tú hiciste 400 euros eso es lo que vale eso es lo que vale el principio el principio porque desgraciadamente en las redes sociales la ley es una mierda es la realidad y no hay tal denuncia lo que pasa es que hacen como una señalación a la policía cibernética en Italia se llama policía postal que prácticamente señala lo que pasó con los nombres de los perfiles yo no tengo tus nombres y tus apellidos evidentemente lo que puedo dar son el nombre de perfil y de todas estas cosas y donde se fue compartiendo la información y queda como un récord si mañana algo se comparte de mi Facebook ya queda ese récord ahí hecho ¿te das cuenta? y por esa gracia 400 euros las personas piensan que las demandas no cuestan y que tú veas a todo el mundo amenazando con que voy a hacer demanda no las demandas cuestan señores aquí no hay nadie multimillonario hasta donde yo sé ay es que todo el mundo se volvió loco exactamente o yo daba un alto al fuego porque en definitiva yo con Yuki nunca en la vida tuve ningún tipo de problema ni nada porque yo no sabía yo no sabía de ninguna de las situaciones que el problema de ella es viejo con Marilov con Yuli y con Fátima no conmigo pero que ella como yo subí al canal de Marilov y dije todo lo del porque era muy evidente tú me entiendes que se vengan a sacar cosas ahora vamos a empezar desde el principio y que todo eso viene con Latina porque Latina fue la primera que quiso revivir la historia de Maripulido publicando los audios que había hecho la Yuz bueno seguimos de Maripulido no queda nada de Maripulido no queda nada pero es que la gente quiere seguir y por eso fue que se empezó y yo subí al canal de Marilov y por eso yo quería terminar la situación pidiendo disculpas a nadie ni las personas que nosotros adultas nos insultamos nadie es nadie para estar pidiendo disculpas a nadie ni la mismísima Maripulido ha pedido disculpas a nadie el que se las deba que se las den privado es lo que les digo es un circo aquí que la gente pidiendo disculpas pidiendo perdón cuando las disculpas se piden en privado en privado eso es estar pidiendo disculpas públicas eso es mentira eso es mentira cuando ustedes ven a alguien pedir disculpas públicas porque un juez lo obligó exactamente exactamente y el tema de Mari si ustedes quieren que en realidad muera si somos verdaderamente seguidores de Mari pues no entonces ya si Beatriz está arreglando su diferencia que tuvo con Kare públicamente que una porque no tenía canal que la otra que sí que la otra dijo que la otra no dijo y lo que yo les dije señores es cierto uno como dueña del canal no sabe que va a venir yo me quedé con la boca abierta y como inexperta porque aunque yo tenga dos años de estar aquí en YouTube yo no manejo muy bien las cosas de YouTube claro entonces señores hay que pongámonos serios un poquito como dice Lina vamos a bajarle dos rayitas yo no el acto de Kare al final ni de mano sudada ni de nada de eso es solo que no nos vamos a seguir ni ofendiendo ni respondiendo ni esto a menos que nos quieran volver a joder por supuesto porque si yo quisiera volver a joder a Karen yo la jodo y Karen está en tu derecho de defenderse al igual que claro fíjate que yo no tengo canal de YouTube yo más nunca he subido el canal de Vanessa porque ella está tratando otros temas que no tienen nada que ver conmigo los cuales desconozco aparte de que yo tengo una vida yo no puedo estar metida en YouTube no tengo nada que ver pero yo decidí subir aquí porque para mí el tema de mi niño es algo importante no sé si me entiendes lo que quiero decir Marilón para mí es un tema importante y como he escuchado que muchas veces se ha tratado de distorsionar y de minimizar lo que pasó tratando de hacerme responsable a mí por algo que hizo Beatriz a mí me hacen sentir mal porque yo digo yo no puedo ser que mis oídos estén escuchados y yo fui una Karen de la que digo no pero si eso es normal pero si caballero en el momento de que no te lo hagas está llevando una polémica y ya no está llevando tan a lo personal como dijo Karen como hemos dicho muchas veces también que lo llevaron muy a lo personal todo el tema de MP que la estamos volviendo a mencionar y como les digo aquí me preguntan Marilón deberías hacerle las preguntas a Karen que las chicas le están haciendo de MP no señores si ustedes quieren que el tema de MP se acabe no tengo por qué hacerle preguntas a Karen de MP y sobre todo porque Karen tiene su opinión aquí cada uno tiene su opinión exacto igual que ustedes señores igual que yo la tuve igual que yo no me arrepiento de haber apoyado y darme a conocer por lo que me di a conocer por mis defectos por mis virtudes por mi enojo por mi falta de respeto porque yo les he dicho señores dejémonos de tanta de tanta hipocresía yo no voy a hablar de MP aquí no se vino a hablar de MP MP está tranquila tranquilita esa mujer está en su casa con sus hijos con su esposa haciendo su vida su vida y entonces y todas las otras todavía seguimos en el rollo aquí cada quien va a pagar su mal gobierno tarde o temprano como les digo exactamente aquí nadie es amiguita de nadie ni está saliendo de manita y esto no tiene que ser pero además dime una cosa verdaderamente digo yo el ser humano yo estoy segura que todas las chicas que están en el chat son mamás son mujeres adultas mamás algunas abuelas otras son excelentes personas otras tienen su trabajo etcétera digo a ti el hecho de haber defendido a una persona o haberla criticado tú sientes que te hace mejor persona te define a ti como persona porque de ser así hay algo que no está bien ya claro que no por Dios eso fue mira por ejemplo como yo lo vi en el momento yo también tengo que hacer mis cosas no es que tengo el día entero para eso cuando llegaba la noche había un en vivo se ponía caliente lo mismo veía el en vivo de que hacía azúcar que el en vivo que hacía Marilov donde yo empezaba empecé a subir entiendes y era más bien como un chisme que entretenía lo que se fue escalando 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 estamos al punto de que se faltó el respeto exactamente ya ahora ya ayer llegamos al punto de que hay amenazas de muerte la gente me critica alguna gente no todo el mundo porque yo como aquel que dice di un alto al fuego porque yo que me pidió disculpas que yo no se las creí porque te lo digo que yo no las vi como yo creo que hicieron bien si ella te pidió disculpas y tú se las aceptaste eso es cosa de ustedes si tú se sientes más tranquila y ella se siente más tranquila lo importante es que ustedes dos estén contentas estén tranquilas ya lo demás no importa eso es cosa privada de cada cual nadie tiene por qué juzgar su decisión o puede ser una amiga te diga mira yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste yo hubiera hecho diferente pero te respeto punto reconocer reconocer y aceptar este sabio exacto ella se metió conmigo de gratis ella se metió conmigo de gratis porque yo a ella no la mencioné en ningún momento ahora ella se tiró con todas esas cosas que a lo mejor tú lo leíste en mi comunidad a Karen que fueron cosas muy fuertes y sobre todo porque ya se metió a mi marido como que aquí en una página en el Facebook de que yo vi el video de ella y es por casualidad a las 5 de la mañana yo estaba despierta me salieron recomendados y me puse a verlo yo creía que era un en vivo normal yo no sabía ni que había ni que habías participado tú ni que había participado nadie yo nunca me había visto un video de ella y ella oye bueno sí y ella completo yo siempre me había visto algún que otro pedacito pero ayer vi que tenía un discurso bastante pacífico bastante lógico coherente y yo dije coño me gusta como está tratando este tema déjame verlo un poquito más y entonces llegué al punto de que vi que pasó esto después que ya ustedes terminaron me parece que de hablar no sé bien que cantan una canción ahí fue donde yo me quedé dormida así que no sé qué más habrá pasado sinceramente a rurú mi niño exactamente yo me quedé dormida porque fue a las 5 de la mañana imagíname tú y dije perfecto si Beatriz está más tranquila con las disculpas y ¿cómo se llama? Yuki también se siente mejor de esa forma lo importante es que ustedes estén bien mi opinión no cuenta para nada exactamente para nada Mariló tiene una buena relación contigo ella te dio su opinión y me parece correcta yo le dije que la situación en Cuba está muy mala para yo estar gastando plata con abogados porque fulanita dijo que ojalá y me muriera que ya hoy ya te dije que tuve que mandar 330 euros nada más que por la primera consulta entonces yo dije esto mejor se acaba y pero por supuesto Beatriz y se acabó y ya porque yo no quiero ni hacerle daño a ella si tú tomaste la decisión de no continuar con eso que te iban a causar problemas dolores de cabeza gasto de dinero te ibas a sentir mal al final porque tú no eres mala persona nadie está buscando dejar a nadie en la calle pero si tú tomaste esa decisión y te sientes bien no te dejes regir por lo que digan ahora es que es amiguita de fulanita si tú quieres ser amiga de fulanita pero enseguida es tu problema es tu problema nadie se volvió a caer Karen pero bueno chicas es lo que yo les digo el problema es que no somos amiguita nada ni lo vamos a hacer y yo pienso y yo pienso chicas yo les doy las gracias a todas las que se quedaron muchas se fueron porque no les gustó que dejáramos subir a Karen hoy en día a platicar o a resolver su diferencia pública con Beatriz pero si ustedes ayer estuvieron de ella porque muchas de las que se fueron creo que estuvieron donde ella ayer me decían ya Marilov si mejor no le contestes ignórenla y esto y lo otro y entonces viene Karen a resolver un problema con Beatriz que ella quería resolverlo ella porque tiene que ser ahora no que sí que pregúntale que el tema de MP yo no sé la opinión que tenga Karen y tuvo Karen en su momento yo me le tiré a la yugular ella se me tiró a la yugular con ofensa e insulto a como ella dijo de ambas partes yo nunca lo he negado y no es que soy hipócrita el día de hoy no es que soy hipócrita el día de hoy por haber dejado a Karen subir aquí yo dejo a Karen a la que venga yo la dejo subir aquí si me viene con respeto yo la trato con respeto señores pero si están diciendo en un lado ustedes hagan esto señores yo no soy Dios para pedirle que pague fulana por el daño que le hicieron porque fue un daño terrible el que le hicieron a la youtuber grande pero la youtuber gloriosa si la jueza la jueza millonaria si entonces señores si Beatriz se va a evitar gastar dinero cosa que ya gastó trescientos y pico de euro porque ya me lo mandó pero si ella ya quiso hablar con Karen aquí coño y ustedes me aprecian y son mis seguidoras y esto y lo otro pues yo respeto y les estoy diciendo respeto su decisión su opinión y su decisión de irse porque no quieren estar aquí en el en vivo porque Karen está hablando con Beatriz y está dando pero cuál pero qué es lo que a qué nos va a llevar en nosotros un careo ahora es igual que si yo en primer lugar que ella no lo hubiera permitido que yo me pusiera de tú a tú con Yuki yo casi ni la miraba yo en ese momento traté de mirar el chat que me daba vuelta porque yo no sabía lo que estaba pasando contigo y ella no va a permitir la chusmería y el careo de dime tú que te diré porque tú me dijiste que yo te voy a decir que yo no estoy para eso señores con nadie y yo no se parece que les voy a tener una mala racha porque mira yo 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 ayúdenme mi santo ayúdenme mi santo porque mira donde quiera que me meto se forma se forma el titingo pero imagínate pero ya imagínate si pelea si pelea es bueno si no pelea entonces malo también entonces no chicas yo les digo yo acepto de que ustedes no no soporten a personas que tuvieron que tienen su opinión propia como la tienen todas ustedes yo estoy de acuerdo que nadie le cae bien a nadie nadie es monedita de oro pero si yo y Beatriz estamos siendo tratadas con respeto y nosotros estamos tratando con respeto a esta persona que es Karen así Karen tenga la opinión que tuvo la opinión que tuvo le gustó o no le gustó pues yo no soy Dios para crucificar a Karen y decirle y empezar a volarle palo a darle con un palo no señores no puedo no puedo y yo no estoy ni faltándole el respeto a nadie ni decepcionando a nadie el que se quiere decepcionar se decepciona solo señores yo no puedo crucificar a la gente porque yo no soy Dios porque ahí hay un Dios que va a pagar todas las que estén involucradas en el daño moral que llevó a esta youtuber tan grande tan grande el daño moral que se le hizo no soy quien yo para para juzgar ni para señalar a nadie cada quien cada quien va a pagar su culpa uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo gracias mi Fabiola gracias yo lo sé y yo no les estoy pidiendo es que yo no les estoy pidiendo ni les voy a ni les pediría nunca miren chicas perdonen disculpen a fulana porque fulana tenía esta opinión de nuestra youtuber que nosotros defendimos queremos y que esto y lo otro no ustedes son dueñas y propias de sus actos lo único como dice Fabiola yo no yo lo digo por respeto a ti Mariló y tu comunidad a quien aprecio y me pongo en modo fantasma está bien porque Fabiola no soporta Karen no soporta la opinión de Karen están en todo su derecho no se equivoquen que porque las personas que un día nos dijimos nos ofendimos de ambas partes un día puedan a debatir normalmente se puede hacer porque miren miren a a a a a Beatriz que fue difamada fue insultada fue le desearon la muerte a esto para arriba y para abajo y Beatriz aceptó disculpas y todo el mundo contento porque el problema es que yo no puedo ya yo se lo prometí ayer y ayer yo no voy a tal más que si yo voy a investigarte si yo soy Sherlock Holmes parece que la gente le tiene pánico a mis investigaciones porque al final se ahogó el canalito y se descubrió porque yo en ningún momento dije su nombre que ella tenía que ver con el canal yo nada más que hablé de una pandilla de mafiosa que habían hecho el canal y ella se sintió aludida si como se llama como se llama dicen que dice un dicho chicas que cuando el río dice un dicho que cuando el río se acabó dice el dicho yo como les digo yo no siento odio dice Yanara agua de las aguacas para las maldiciones exactamente entonces chicas esta Sor Ángel es una de las que estuvo en de ella que ayer ella nos dio una regañadota a todas tanto a mí como creadora de contenido que yo lo tomé yo no me lo tomé personal se lo dejo aquí a ella en el en vivo para nada personal para nada nunca me he hecho la víctima y espero en Dios no hacerme la víctima que ustedes me miren con cara de víctima aquí yo acepto mis errores yo acepto a quien le falte el respeto yo acepto de quien me burlo yo acepto de quien le dije insultos y todo eso considero que Karen tenía el tenía las ganas de tener la oportunidad de preguntar hacerle las preguntas que le hizo a Beatriz y las que me iba a hacer a mí pues ya yo las había contestado indirectamente y sin saber de que ella estaba esperando esto hacerme esa pregunta donde yo si yo sabía de que Beatriz sabía lo que iba a hablar cuando Beatriz subió aquí así es que no señores aquí puede subir mañana cualquiera de ustedes a dar una opinión de cualquier tema que nosotros toquemos en o en vivo y ustedes son responsables pero yo también soy parte tengo parte de la responsabilidad por ser dueña del canal pero yo no soy santito no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y también hay mucha gente que pide eso es cierto chicas yo no digo que aquí ustedes son la única de ambas partes chicas de ambas partes hay unas que piden paz y hay que alta el juego y hay otras que siguen que siguen con ese mismo tema yo les aseguro que cada una de ustedes no desean más que ese tema tan bochornoso tan desgastador tan difamador que le hizo tanto daño no solo a la youtuber grande no lo quieren volver a dejar revivir no lo revivamos no que porque un día vuelva aquí y nos haga una pregunta vamos a decir quien va a venir no sé alguien del bando contrario decide venir a hacer preguntas o a debatir va a ser porque quiere revivir no ustedes o nosotros mismos tenemos que frenar esos comentarios de que si que si esto que si cuando decía esto si cuando decía los otros chicas yo no estoy defendiendo a nadie más a nadie yo defendía a quien tenía que defender y no me arrepiento pero les estoy diciendo una cosa pero estaba revivido porque no estaba a favor de ella y gracias a eso y gracias a eso se acabó el tema se acabó el tema claro que se revivía un poco más pero que ella vio el apoyo y la comunidad que tiene y eso la sostuvo en pie todo el tiempo ahora yo lo que quería decir era señores parece que yo atraigo la balacera y vamos a quedar tranquila Mari permíteme de ver cuando dan mi entradita ahí yo voy canto a capela tú vas a venir a cantar a capela ya sabes que ella dijo que un hashtag nada no puedo hacer nada Beatriz no puede decir bueno un beso beso María León gracias mi corazón dice María León ojalá no sea para dividir y que la gente se vaya es mi humilde opinión que se vaya de donde mi corazón que se vaya de aquí la gente se va a ir si se tiene que ir la gente se va a ir mi corazón porque no por lo que la Mari lo diga ni porque la otra diga el verdadero seguidor está ahí dando su opinión y su apoyo a todas las creadoras de contenidos que tienen que dar mi amor cuídate cuídate Beatriz le dice el sorángel por ahí clariza le dice Beatriz te mando un beso dice Fabiola y ojo el daño se hizo público entonces las disculpas deben de ser públicas no me vengan que se hace en privado por favor bueno es mi punto de vista ya dice Fabiola Fabiola sí para 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 Mari tal vez las disculpas públicas sí pero para mí yo no las necesito te lo te soy franca y sincera no las necesito de nadie de absolutamente nadie es mi carácter es mi manera de ser yo eso lo encuentro demasiado circo para para eso dice del canal del canal de Marilov dice mi vida si es así se van a ir las que verdaderamente no son mis seguidoras las que son mis seguidoras y me conocen y saben que no soy hipócrita que no estoy haciendo nada ahí van a estar así es que yo no creo en eso yo de mi parte sigo contigo Marilov gracias Solange gracias mi corazón Lucía buenas vibras para todas gracias María Fabiola bueno lo dicho lo dicho y hecho está cada quien está donde tiene que estar y gracias a Dios todo salió a la luz con eso me siento relax es lo que es lo que verdaderamente debería de importar chicas es lo que yo les decía les decía cuando se destapó todo cuando que porque se destapó y se dijo todo lo que se dijo y como les digo yo no quiero no es porque no quiera seguir apoyando a Mari porque si la tengo que apoyar mil veces más la voy a apoyar mil veces más pero lo que yo no quiero es que estas personas que me tienen tanto odio por solo ser nicaragüense y que mis amigas son cubanas no quiero que estas personas sigan trabajando por mis espaldas y no vengan de frente como les digo de que aquí es amiguito de fulano es amiguito de su tal yo no soy amiga de nadie más que de Yuli y cubana yo soy conocida con Erlinda como la otra vez que quisieron atacar a Erlinda con decirle que yo que Erlinda era mi amiga y que tuvo que salir primero habló conmigo Erlinda con consideración me llamó y me dijo Mari mira está pasando esto tú dilo mi vida yo iba de camino creo que andaba en un viaje en Hamburgo si no me equivoco y entonces cuando quisieron atacar a Erlinda de que si era mi amiga y que no sé qué y le digo tú dilo hija tú no eres mi amiga nosotros somos conocidas porque hay que mentirnos porque hay que ser hipócrita en esas cosas no no soy no hay que ser hipócrita y yo le tengo mucho cariño y respeto a Erlinda ustedes lo saben yo le tengo mucho cariño y respeto a como le puedo tener respeto a otras creadoras de contenido que nunca he tenido problemas con ella aquí no es con una de ellas sola que yo he compartido aquí con ellas pero como les digo chicas aquí ya hubo un alto al fuego entre Karen y Beatriz y bueno por acá está Karen otra vez me escuchas Mariló sí sí Karen perdónenme no tuve suerte con mi teléfono se me apaga se me entiende se me apaga se me enciende el otro teléfono no me deja entrar me bloqueó me bloqueó el micrófono y la cámara y me dice que tengo que pedir permiso ya hice todo y me dice que no igual que no me va a dejar entrar no entiendo qué le pasó se puso enfermo a ver si así funciona a ver si así se pone Karen no sé pero bueno ya me doy cuenta de que Beatriz se bajó no importa yo nada más que quería aclarar esto porque lo demás como te dije me da igual los ataques fueron de ambas partes es verdad y cada uno se hace responsable como tú dices no hay que pedir disculpas ya lo que se dijo se dijo lo que sí se puede es mejorar como seres humanos porque estamos en continua evolución y podemos aprender de nuestros errores eso sí y nada yo quería aclarar esto con Beatriz porque en ciertas me hubiera gustado poder hablar un poquito más con ella pero bueno no fue posible por mi culpa no por culpa de ella pero nada dejar claro esto porque yo me sentía muchas veces como que no solamente se había hecho esto que estuvo mal yo creo que en eso estamos todos de acuerdo pero que también se me quería culpar a mí por lo que se había hecho y yo decía pero es que no entiendo ¿cómo se me puede llamar a mí responsable? ¿cuántas mamás no tienen fotos de perfil con sus niños? claro sería el colmo pero bueno eso más que nada eso es lo que yo quería aclarar sinceramente y nada yo creo que en vez de atacarse las personas en los comentarios guardarse rencor por situaciones que en un final de cuentas vinieron afuera por una polémica de personajes públicos que en un final de cuentas son personas que exactamente personas públicas que viven de su trabajo que es el internet y que saben a qué se exponen cuando abren estos canales esto no quiere decir que tengan que aguantarlo todo ah terminar de fumarme un cigarro sí aquí estoy claro esto ok gracias Beatriz por volver yo creo que más allá más allá de ¿cómo se llama? esa situación en vez de seguir atacándonos se puede aprender de los errores todo esto es una lección para todo el mundo solo algún par de gente no quieren entender y si quieren seguir con la porque ya estamos al grado de la maldad pero cada uno con lo suyo pasado pasado es todas cometimos errores como mismo tú dices y borrón y cuenta nueva y tú te digo aquí exactamente que yo nunca hice fotos de tu página de Facebook lo que tú viste en mi comunidad es lo único que yo tengo es todo lo que yo tengo que decirte ok bueno eso es lo que me interesa que todos salimos perdiendo tú con mi reputación de madre y yo ahora con mi reputación de maltratadora y divulgadora de niños pero que yo lo quería yo no siento que mi reputación de madre se fue afectada porque yo sé la madre que yo soy mis hijos son la madre que yo soy y sí yo no sentí que mi reputación de madre se vio afectada perdón yo lo que sentí que hubo maldad y alevosía y ventaja de utilizar esta historia para minimizar lo que había pasado y echarme culpas a mí de algo que evidentemente yo no tenía la culpa yo que jamás en mi vida yo podía imaginar que iba a pasar semejante cosa si no hubiera controlado estas dos fotos antes ¿no? claro evidentemente y aparte mira por ejemplo esa foto de que tú viste de mi niño del regalo del día de las madres que tú llegaste a una página yo lo dejé así nunca lo aclaré pero mi hijo tiene 19 años mi hijo tiene 19 años la persona que estaba en la foto pequeñita es mi niño de 12 años los dos niños que están detrás es un niño mucho más chiquito evidentemente porque es una foto que tiene como 7 años y el otro niño mío que hoy tiene 19 tenía 10 yo en aquel momento hasta te lo dije yo podía haber tirado un tiro al aire porque yo nada más que vi la foto de un niño y podía ser un niño cuando era niño o cuando era un hombre o cuando estaba casado exactamente entonces exactamente bueno ya te dije que lo que se hizo se hizo lo que nos dijimos nos dijimos nos dijimos nada porque yo después no seguí yo dije que yo no iba a estar con el vamos a jugar ping pong tú me tira para aquí yo me tiro para allá porque verdaderamente tú sabes que como bueno yo no estoy mucho para eso de discutir ni por eso quería ningún careo ni ayer con un yuk ni nada de eso como la gente hubiera esperado además de que ella no lo hubiera permitido yo me subí aquí me subí en algún momento con prepotencia con la educación es que ni yo ni yo ni yo lo hubiese permitido Beatriz que te falte que nadie le falte el respeto así en live en vivo eso no se hace ya está bueno de tanta cosa como les digo no somos quien todas cometimos errores y todas nos dijimos como les digo yo no soy hipócrita y no puedo ser hipócrita yo no puedo estarle diciendo ahorita ay no Karen discúlpame mira no 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 yo se lo dije señores yo se lo dije y ella me dijo y si ustedes quieren un alto al fuego y que si ya se acabe que es el que no pregunten por cada quien va tiene su opinión propia y cada quien va a preguntar si tiene que pagar algo pero además yo creo que con las explicaciones entre comillas explicaciones que nosotros vimos hace unos días atrás en el canal de Vanessa yo pienso que quien tiene los dedos de frente entendió lo que que era lo que había detrás ¿no? si tú te piensas ¿por qué nosotros habíamos subido? ¿y por qué crees Karen que yo subí? no no yo digo que cuando nosotros subimos después nosotros las tres las tres chicas subimos y a explicar ciertas cosas yo creo que se entendió perfectamente bien que no nos estábamos chupando el dedo que ciertas cosas nos las callamos para esperar a llegar al momento justo indicado ya claro si lo entendimos exacto estuve ese día en el chat Oli también estuvo ese día en el chat desde este en vivo de Vanessa donde ustedes las tres pues estuvieron compartiendo con su audiencia de que de que ya se habían dado cuenta de estas cosas que estaban pasando pero nosotros nos dimos cuenta Mariló tres meses antes lo que pasa que ciertas cosas no se podían decir ustedes lo dijeron yo me acuerdo claro y gracias a nosotras Vanessa abrió mucho los ojos es lo que iba a decir ahora cuando ustedes fueron quienes se empezaron claro seis ojos ven más que dos claro claro y tengo a mi mexicana a mi mexicana es así que es una locota que sin conocer a nadie dijo oígame yo pienso esto bueno ella me entrevistaba la acera por un poco de canales de allá de México que lo que la están poniendo es al derecho y al revés pero esa es la mexicana más loca que hay más buena la verdad porque tengo que decirle sinceramente cuando tú llegas a un grupo donde tú no conoces a las personas tú tienes miedo quizás a decir oye yo pienso esto porque tú no sabes quién es quién exactamente tú no tú dices capaz que yo diga lo que pienso y me vayan a decir a la gente o a esta misma mujer de España óyeme Karen acaba de decir esto y esto y esto y tú no sabes si te vas a meter en ningún problema porque estás acabada de llegar claro ella es maquiavélica es una maquiavélica y todo el mundo lo sabía desde el principio que ella estaba manipulando ella estaba como una marioneta manipulando todo el juego pero bueno ya como dijimos eso es pasado ella regaló su canal yo creo que el canal ya la otra se lo quitaba ella pensó el problema es que ella pensó que ella pensó que ella iba a ir para ese canal a seguir junto con la otra a seguir en el mambo el problema es que el público de ese canal no sabe ni quién a maripulido mira Mara León lo que dice Tazú, Vicky y Karen las perdonan ahora acá ¿quién a los otros? a los cabrones yo también te perdono nos perdonamos todas de aquí nos vamos para la iglesia de aquí nos vamos cuatro cuatro padres nuestros y cuarenta y seis a la iglesia bueno para la iglesia de Sara Rosario me esté lejos porque me quiero fumar mi cigarrito perfecto bueno bueno Marilov gracias mija chao Karen yo te lo voy a decir en nombre de Marilov cada vez que tú quieras subir entrar estar en el chat como quieras tú eres bienvenida mira después la balacera es donde te andan Beatriz está no yo niña donde quiera que yo tengo una fuerza para eso no no a mí verdaderamente me siento un poquito mejor ahora que aclaré esto contigo porque sinceramente era la única preocupación como tal que tenía más que nada porque mira por ejemplo antes que te vayas Beatriz ayer cuando en el canal de ella se tocó el tema tú tuviste una expresión que a mí no me gustó como tú dijiste no pero yo dije que tú eres buena madre que tú te preocupabas mucho porque tus hijos no salieran y yo dije que yo soy la perra de YouTube te das cuenta y eso fue lo que lo dije espera un momento que yo tengo que hablar con Beatriz porque esto me entiendes lo que yo quiero decir yo te entiendo te entiendo exacto y yo dije no chica porque yo siempre me he dedicado a mis hijos a mi familia mi hijo no mueve un dedo sin mí chicas todas somos mamás todas somos mamás todas y tú reaccionaste como una mamaleona que tú eres mira exacto pero todas las mamás yo creo que cuando le tocan a su cría se pone así ya claro y con toda la razón con toda la razón mira cuando se estaba hablando de eso era porque para yo demostrar que yo nunca había tenido ni un sí ni un no con la Yuki yo le había dicho que yo le contesté también en el post de ella lo único que yo había hecho con ella había sido defenderla cuando una vez la empezaron a criticar le hicieron un video o algo de que ella loca que se ponía a gritar delante del niño y todo eso pero como que yo nunca había visto el niño ese día y ella estaba diciendo que hay que tener cuidado con los niños que mira como Mari Liz Moré no dejaba ver los niños de ella y yo dije y Yuki tampoco enseña al niño de ella fíjate yo no tenía ni un no con ella claro las redes sociales y los niños son un peligro bueno ya tú sabes Karen en caso en caso en caso de que me venga la calaca tómate una cajita de cigarro mi amor tómate una copa de champán a mi nombre ok gracias dice Oli dice Oli que cuando sea madre todas ustedes serán las madrinas ah bueno bueno lo importante fue que se aclararon las cosas porque sinceramente eso a mí se me había dejado un poquito triste más que nada porque dije yo no no más que nada porque seguía repitiéndose lo mismo y cada cinco minutos porque el hijo de Karen yo decía pero no van a terminar nunca de mencionar a mi hijo por Dios sí bueno yo quería decir aquí que decirle a Vicky que escribió simplemente el tema Maripulido fue una novela que ya llegó a su fin toda la verdad salió a la luz es verdad Vicky así mismo es mi Vicky si hay personajes malignos que todavía todavía bueno permíteme permíteme Mariló perdón también mencionar a Vicky que mencioné a Cecilia y también está Vicky que ha sido una persona fundamental en esta proeza porque esto ha sido una proeza la verdad también que la están amenazando por allá aquí a Vicky ahí bueno Vicky no come miedo ay Dios mío santísimo Karen tú no venías que yo no me puedo aguantar la boca no has dicho nada malo solo has referido que hay alguien que está amenazando quién no lo has dicho así que tampoco lo digas por favor no lo digas no lo digas ya está no lo digas quien amenaza sasú por favor bueno yo después de todo yo necesito mi signo bueno Mariló muchas gracias por haberme dejado subir gracias Beatriz nada me gustó que se trató todo con respeto y con educación como no me esperaba menos la verdad así que muchas gracias y nada nos vemos por ahí por YouTube en el chismecito siempre y cuando sea sano por Dios el al Jesucristo por Dios en Navidad muchísimas gracias a ustedes buenas noches chao Mariló gracias mi amor chao 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 ay 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 chicas bueno chicas qué barbaridad esa Oli va a ser mamá y nos va a poner a todas de madrina Oli no le hagas eso al pobre muchacho mira mira que esa mira que la Beatriz me le prohibieron tenemos que inventar un hashtag Beatriz si vas a investigar no digas quién y cómo y dónde aquí la cuida gallinas amenaza a todo el mundo María Loya eso es el chuchuchú dijo la yella no el chuchuchú chicas aquí a todo el mundo le gusta el chisme normal somos mujeres pero como les digo a esa Oli me sacaste del contexto se me fue el avión cuando sea mamá nos buscan no como les muchacha cómo le vas a hacer eso a tu hijo espero este año este año Santa no que dijo Viviana no me traiga un carbón de regalo no chicas yo les deseo que Santa les traiga los regalos que todas ustedes se merecen como dijo ahí este Vicky en los en los comentarios todas fuimos responsables de lo que dijimos principalmente las creadoras de contenido como les digo yo seguiré si tengo que volver a repetir tal vez no las ofensas ni los insultos pero sí repetir el apoyo a quien se lo di a Mari Pulido por X o Y razón pues se lo volvería a dar pero como les digo esa novela ya terminó y si ustedes como verdaderas seguidoras de MP o de Mari Pulido a mí no me gusta decirle MP porque ella se llama Mari Pulido públicamente si ese tema ya terminó yo les hago las invito a que no sigan por ningún canal mencionando que si de MP que si dijeron de MP que si van a decir esto que si van a decir lo otro y reconocer por eso es que yo subí a dar mi opinión en el último en vivo que hizo Azúcar de eso subí a dar mi opinión que yo no podía darle el 100% de culpa a ella y ni yo soy nadie para darle culpas a nadie pero tampoco podía crucificarla por el 100 porque ustedes saben que fueron barrabasadas las que esta mujer dijo sobre sobre la polémica que no se supo llevar por supuesto porque se fue a lo personal por eso se miró afectada su familia sus niños su esto por lo otro pero si es verdad de que gracias hay personas que tienen un poquito más de esa perpicacia creo que se dice de darse cuenta de las cosas antes que pasen y yo tal vez tendré un poquito de eso pero como yo les dije desde un principio yo les dije a Vanessa en el momento que conozcas la verdaderamente Dios pues te darás cuenta y no porque nadie me lo dijera ni porque nadie me quiere hoy en día involucrar con ella con ese canal que hicieron y esto lo otro yo pienso de que bueno la que quiere alto al fuego aquí nadie es amiga de nadie aquí nadie anda de banito sudada pero si nos podemos empezar a respetar y estoy de acuerdo de que Beatriz y Karen pues Karen estaba en todo su derecho porque tuvo ese problema con Beatriz que se vio en este canal es lo que les digo después la mala es la marilón no la mala no es la marilón chicas sino que les digo de que hay que saber decir las cosas dónde decirlas y cuándo decirlas y cómo decirlas también en ese momento tal vez se minimizó de que se pudiera agravar ese tema sí estoy de acuerdo de que se minimizó por qué razón porque yo estaba enojada estaba en debate y estaba en discusión y insultos y burlas hacia esta persona así es que considero que también como parte como mamá que todas aquí la mayoría son mamás pues hubiéramos salido corriendo como lo que yo estoy diciendo hoy en día que si yo fuera me ha pasado con una de mis hijas por ejemplo mi hija menor que tiene 16 años a mí me dicen que tiene una foto fulana o que esto lo otro y que esté en el perfil de mi hija por supuesto que yo inmediatamente como mamá me vuelvo como un león peor que un demonio y me voy a las autoridades correspondientes que fue lo que Karen por supuesto en ese momento hizo pero me gusta hoy en día de que Beatriz pudo platicar con ella después de ese tema tan bochornoso que vivimos dice Vicky ya me despido de todas ustedes y que el año entrante todos sus deseos se le hagan realidad año nuevo vida nueva cero rencor así es muchas gracias a todas muchas gracias por haber respetado hasta donde hasta donde pudieron muchas gracias por respetar que les digo de que yo no puedo estar influyendo porque yo no soy influencer yo creo contenido con ustedes aquí platicando del chuchuchu como dice ella bueno y después que la que se me vaya a tirar a la yugular pues me defenderé el día que me tenga que volver a defender me voy a defender chicas pero sí por lo menos que estoy contenta que Beatriz está contenta con lo que ella aceptó con las disculpas que aceptó con el con el proceso que interrumpió porque en realidad yo en lo personal no le deseo el mal a nadie a nadie dice dice Beatriz que necesito un filtro vocal Beatriz yo creo que ella te va a comprar ese filtro vocal pero no tranquila mi vida tú tú solo tienes que avisar ante la Mariló Mariló puedo decir esto y ya después yo decido si nos tiramos con la guagua andando pero aquí sigues teniéndote espacio Beatriz para hacernos para pasar ratos agradables contigo aunque cantes mal Beatriz yo te apoyo yo te quiero soy tu fan número uno las respeto muchísimo a todas a todas las que se fueron enojadas porque estaba Karen aquí hablando con Beatriz y conmigo pues entonces lo siento mucho chicas verdaderamente se quedaron las que están aquí Fabiola es de las que cerrada es una de mis seguidoras bien cerrada pero ella es muy fiel a este canal porque sabe que de corazón yo no soy mala persona y se los he demostrado vas a platicar en el programa de ella yo Sara hoy me di cuenta de que creo no sé si será verdad de que ella me invitó a que fuera a platicar a su canal voy a escribirle por Instagram a ver si es cierto y yo puedo ir a contarle pues parte de mi historia aquí en este canal y del odio si me tienen odio o no me tienen pues yo daré mi opinión con mucho respeto y claro que sí por supuesto dice Fabiola Mariló te quiero aunque no concuerde contigo en algunos puntos pero así de tóxica soy en tu yo sé que todas tenemos algo de tóxico así que no se me hagan las víctimas yo sé yo las acepto tóxicas también pero sí hay que dejarnos un poco cuando las personas por ejemplo hoy que estuvo Karen que les digo Sasu y Vicky en el chat pues hay que mantener un poquito el respeto hacia ustedes mismas ¿entienden? y si ustedes verdaderamente como les digo vuelvo y les repito parezco lora ya de que de que el tema de Mari Pulido de verdad descanse después de tantos bochornos que tuvimos ambas partes pues ya es hora de dejar estar preguntando diciendo que si es culpable que si no es culpable que si la quiere que si no la quiere que si la quiso yo creo que ya está bueno si ustedes son de las que como donde ella dijeron alto al fuego pues alto al fuego pero como yo yo en lo personal en mis batallas con quien tenga que batallar cuando quieran ofenderme y hacerme daño y quieran hacerme daño pues entonces yo saldré aquí con los demonios arriba por supuesto que si dice Catúa Mariló no fue fácil pero todas dieron lo mejor de ellas así es yo sé que todas dieron lo mejor de ustedes ellas también porque como les digo ustedes tampoco son peras en el olgo que le van a caer bien a ellas ni ellas a ustedes así es que yo las felicito a las que decidieron irse sin decir nada a las que se quedaron ahí en los en el chat con con Sasu y Vicky pero bueno todas somos adultas y nos podemos entender también sin ofendernos mejor me amarro la lengua con Karen dice Leida del Toro y entonces era la que hablaban de sus hijos que bueno que hay que dejar el récord a un lado exactamente chicas hay que dejar un récord a un lado recuerden que todo se vivió por lo menos los seguidores y la parte de nosotros a pesar de que nos metimos en la candela a que nos difamaran a que nos ofendieran así como lo hicimos nosotros también bueno estoy refiriéndome a mí yo no me refiero a ninguna de mis compañeras porque mis compañeras no son igual que yo tal vez ellas cometieron en algún algún error que no sea falta de respeto que se yo qué si acaso lo hicieron yo hablo de los míos y por eso les digo yo no soy hipócrita ni puedo tener doble cara por eso yo les dije yo no estoy esperando ni perdón ni disculpas de nadie públicamente mucho menos en privado tampoco que considero que las disculpas son en privado hasta cierto punto con personas que si a Maripulido le debieron disculpas públicas eso solamente las personas que le hicieron algún daño moral físico o psicológico esas personas son las que le deben esa disculpa yo no tengo por qué pedirle disculpa a nadie ni las creo tampoco las disculpas públicas lo siento esa es mi opinión no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo dice Tania por aquí Marilos aquí se respetó aunque muchas nos tuvimos que aguantar un poco amarrarnos la lengua ya señores que el demonio se nos salga un poquito unas dos unas dos semanas por lo menos vamos a ver hasta cuando nos vuelva a aparecer ahí un odio ahí reprimido pues entonces volvemos por acá dice no te vayas sin leer me dice Marilos léeme dice Fabiola dice Marilos te quiero aunque no recuerde contigo en algunos puntos pero así de tóxica soy en tu canal ya te había leído Fabiola yo lo sé dice Lidia hola Lidia mi corazón Marilos por favor deja el chat para entender amor eso no depende de mí no depende de mí el chat porque aquí dice chat privado y ay se me fue el chat se me fue el chat no sé qué hice oh my god no sé qué hice chicas le toqué espérenme a ver voy a ver la configuración diseños camarada oh my god oh my god chicas ustedes ustedes pueden aquí están ah ya 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 dice hola y la toxi lover dice hola y aquí presente dice Fabiola yo dije mi opinión sin ofender no confío en ellas así de sencillo mar y león exactamente mi corazón estás en todo tu derecho de no confiar en ellas nadie confía en nadie yo les digo y hoy hoy casualmente que estuve platicando con cubana y julie les digo que yo no confío en absolutamente nadie eso para todo lo que hemos vivido pienso yo que nadie confía en nadie chicas nadie confía en nadie hay mucha maldad hay mucha mucho odio mucho rencor a veces las personas nos odian por el simple hecho de de la sonrisa el pelo la frente los ojos de gratis de gratis prácticamente porque una cosa es de que yo me burle o le digo un mal apodo a alguien y esto y lo otro pero yo mandar ese tipo de odio no a nadie porque eso más bien lo destruyeron Fabiola nos describiste bien dice Mayra así fue nadie estuvo ofendiendo solo opinábamos y muchas nos estábamos no estábamos de acuerdo exactamente ustedes no tienen que estar de acuerdo de acuerdo con los temas ni con la plática como les digo que tuvo Karen con Beatriz pero bueno chicas lo importante es que se quedaron acorde las que se quedaron y como les digo cero rencores cada quien por su lado cada quien con su vida como les digo ustedes muchas de ustedes me han dicho Marilove no no contestes Marilove aquí no le hagas caso ignórala déjala ahí no las personas no somos locos en ningún momento las personas adultas no somos locos aquí el que se haga loco yo voy a venir y decirle y a partirle su regalado su regalado culo digo yo así es que la hipocresía no va conmigo hay muchas hay mucha hipocresía falta de respeto y falta de valores Viviana así es mi vida así es el ser humano lamentablemente así es pero bueno como les digo yo le he demostrado y siempre le voy a seguir dando la cara en la que siga queriendo apoyándome me va a apoyar la que no me va a apoyar no me va a apoyar yo no soy como les digo monedita de oro para caerle bien dice Viviana aquí estamos y seguiremos estando muchas gracias mi corazón así es como les digo lo importante es que nadie joda a nadie ni nadie ni nadie quiera entorpecer como les digo la familia que es lo más importante las difamaciones sepamos decir a veces las cosas porque caer en una difamación es muy rápido muy rápido y caer en un problema legal también y ya ven Beatriz iba a empezar un problema legal que la iba a desgastar emocionalmente porque Beatriz no es una persona mala y Beatriz nunca se había metido con nadie mucho menos con esa creadora de contenido pero yo sé que muchas de ustedes fueron ofendidas por esa creadora de contenido y siguen siendo ofendidas por lo menos Catúa no la sueltan Catúa siempre yo creo que en el último video o último en vivo no sé si el video o en vivo Catúa salió ofendida yo creo que le hemos perdido el respeto al seguidor y no lo digo por mí porque yo a ustedes no les he faltado el respeto nunca y nunca las mandaré tampoco hacerle daño a nadie mucho menos dice Beatriz de ahora en adelante solo diré chicas den su like ustedes le creen a Beatriz oye salvenme con yella porque si caigo en la lengua de yella después que Beatriz subió y estaba en el chuchuchú y que si este y que si lo otro oye me salvan de la lengua de yella ya ustedes saben ya ustedes saben dice Catúa Beatriz Beatriz eso no te lo crees ni tú misma dime Catúa dime Catúa ya sabes Catúa tú eres mi vanguardista donde la mires donde llegan y digan pero Beatriz ven acá te volviste a subir donde la mariloba estabas en el chuchuchú ahí Beatriz Catúa es que la balacera me persigue dice Catúa yo creo que si mi Catúa la verdad que si te tomaron odio también a ti como a Fabiola a ti a Fabiola creo que fueron las que le tomaron odio también porque siempre a Fabiola pues no tanto creo solo fue un short dedicado a ella de que si ella que si yo la había mandado a ella imagínense cosa que Fabiola es una mujer seria Fabiola a veces tiene tiempo tiene sus niños tiene su vida tiene su casa yo agradezco muchísimo el tiempo que ustedes se toman su cafecito su galletita aunque les dé dolor de estómago porque les caen mal tal vez las personas que interactuarán con nosotros hoy pero así es esto chicas así es esto aquí cada quien está tranquilo en su casa que cada ojalá que cada quien siga en su casa tranquilo y compartiendo con ustedes todo lo que podamos compartir y como les digo el odio que se está desatando en las redes sociales es bastante preocupante chicas es bastante preocupante y no lo digo por la creadora de contenido con lo que tengo yo el problema que para mí no es ningún problema no es se los juro por la memoria de mi madre que no tengo por qué jurarla pero yo no tengo ningún problema con nadie yo no sé en qué momento me gané ese odio solo por ser nicaragüense y solo porque cubana yuli son mis amigas eso es lo único que yo les puedo decir y bueno las burlas y los debates que he hecho aquí pero bueno cada quien es cada quien la calle dice oli la galletita me quedó atascada pero bueno aquí estamos apoyando gracias mi ole gracias corazón yo sé que eres una mujer inteligente y coherente todas todas yo sé que todas tienen su carácter mujeres se les salió el chamuco ustedes cuando miraron a las otras mujeres entrar y participar y que iban a hablar se les salió lo tóxica no pero después dicen que no son tóxicas dice Catu Amarilo es que me quiere no puede dejar de pensar en mí mira Catu a ti te gusta la balacera también mira que mira que aquí agarran screenshot y después mandan para acá mandan para allá Dios mío dime tú pero si es cierto Catu a ti a ti te tomaron mucho odio también porque tú apoyas a Erlinda me apoyas a mí nos apoyas a todas y la verdad es que eso es impagable chicas el tiempo que ustedes están aquí es para mí impagable la verdad es el mejor pago que puedo recibir de YouTube y ustedes creen que esto bueno hay muchas personas que creen que YouTube es un es un negocio grande por supuesto pero no nosotros nosotros aquí lo que ganamos es solo la balacera dice Yanara yo no tengo tiempo para chismes estoy cocinando ahora Yanara mira hazme el favor ay la Yanara está cocinando ahorita no tiene tiempo para chismes no 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 puedo con ustedes oye pero me defienden porque caer en la lengua y ella después que Beatriz subió aquí que estuvo chuchuchu con el chichichi miren miren me defienden de la lengua y le dicen mira a Marilón no no tiene nada que ver dice dice Fabi Marilón dice mi esposo que esto mejor que las novelas turcas exactamente exactamente le decía chicas que el odio que se ha desatado en las redes sociales no es nada fácil y es muy peligroso y no solo para los adultos sino para los niños sino miren la controversia o polémica grande que está viviendo la mujer que les comenté la venezolana Carrie Angel TV no muchas las conocen de ustedes pero les recomiendo que si ustedes se quieren dar cuenta a qué niveles alcanza el odio que puede desatar un influencer porque como les estoy diciendo nosotros no somos influencers nosotros estamos influyendo solo al chuchuchu como dijo la yella nosotros influimos en cosas en el chisme nada más porque influencer es otra cosa chica esa chica de Carrie Angel hoy en día está siendo descubierta de todo el marido está descubriéndole las cosas que ella hizo ella le descubre las cosas al marido parece que tenían una compañía de creadores de contenido que ayudaban a creadores de contenido de marketing y todo eso y había muchos menores de edad que están siendo le están haciendo bullying les están haciendo les está llegando odio por la separación de estos dos influencers imagínense cómo estamos el día de hoy que estos dos influencers chicas tanto ella está desatando tanto odio porque su comunidad es de niños que es la muchacha que les dije que la gente es de Angel TV la comunidad el 50% de ellos de niños y está desatando un odio contra los otros muchachos jóvenes que son prospectos de la compañía de ellos de Oso TV se llama la compañía de ellos también entonces es bastante peligroso yo pienso que ya tenemos que pensar un poquito más responsables nosotros los que querramos pensar yo no obligo a nadie a pensar de la responsabilidad sobre el odio que puede despertar el que tú sientas odio por una persona que no conoces y nunca ha tenido ningún problema contigo al que tú lo promuevas por esta red social esta red social es un arma de doble filo chicas y hay que tener cuidado por eso yo también le doy el consejo Beatriz que tiene que tener un poco más de cuidado no de que no suba a dar su opinión donde ella este canal es de ella ella sabe que ella cuando quiere opinar y compartir con nosotras su opinión ella la puede dar pero si hay que saber que es lo que va a decir uno no dejarse llevar un poquito por lo por la información que tenga uno porque como le digo si yo sacara Dios mío informaciones Dios mío mi lindo es que para que tuviéramos otra novela turca de esas novelas que son incansables no no tengo que conformarme solo con ser secretaria de catú ay solo locura chicas dice Katia Katia vaca frita de pollo ay Dios mío no sé de qué están hablando por ahí Beatriz tu primer trabajo es irte de vacaciones para enfriar youtube eso lo dudo que va ese live me lo perdí porque si no creo que por algo no me enteré de ese live por algo pasan las cosas exactamente dice Mili busca la paz esta es Mili Mili chicas Mili Mili busca la paz tú eres Mili Mili verdad creo que sí chicas todas queremos paz en el mundo que terminen la guerra sin embargo problemitas de redes no las quieren no las quieren terminar hay algunas personas que no Mili Mili y yo te digo una cosa yo no soy monedita y no soy santa no soy santa pero tampoco soy diablo ok si soy Mili Mili no soy nunca he sido santa no soy víctima de nadie pero soy de las personas que cuando las personas quieren hablar como personas adultas si hablan si hablan si hablan y si llegan a un acuerdo se llega a un acuerdo y como les dije yo con esa muchacha que dice sentirme odio yo quise arreglarlo en privado todo esto porque esto que hoy en día se está viviendo esto se hubiera evitado si cada quien arregla y dice lo que tiene que decir y cada quien sigue por su lado pero no es así lamentablemente no es así pero por mi parte no lo es por mi parte no lo fue ni lo va a ser pero eso sí el día que sigan que siga queriéndome meter el pie pues yo saldré también a metérselo porque yo no yo no me voy a dejar de nadie eso sí chicas yo se los digo yo puedo buscar la paz puedo reconocer mis errores de alguna manera si es que los quiero reconocer también porque soy adulta como les digo yo no le tengo miedo a nadie entonces así son las cosas chicas así son las cosas si a mí no me quieren intentar ponerme una piedra delante de mí en mis pies pues estamos bien pero si ya venís a quererme poner una piedra delante de mis pies o detrás a mis espaldas entonces voy para arriba voy para arriba porque yo imagínate tú Clarisa Clar mi hijo mi hijo me cambió el nombre porque yo solo repetía paz paz desde el live de Jaime ay mire Mili Mili busca la paz ay Dios mío dime tú pero bueno chicas bueno les doy las gracias les vuelvo a dar las gracias chicas a todas y cada una de ustedes les doy las gracias a Beatriz porque entró y se la felicito por la plática que tuvo con Karen le doy las gracias también le di las gracias también a Karen por haber entrado cada quien está en su lado cada quien preguntó lo que tenía lo que tenía en el pecho que preguntar dijo lo que tenía que decir sin faltarle el respeto a nadie considero que aquí cada quien se rompió una taza y cada quien para su casa y Beatriz para el chuchuchú ya no va porque la vamos a tener vigila así es que si Beatriz quiere chuchuchú hoy no hay más porque ni ella va a ser en vivo ni Erlinda nadie va a ser en vivo ya hoy mentira Beatriz te queremos yo sé que te encanta tu YouTube y síguelo disfrutando y recuerda que las personas que te digan que tú eres amiguita ahora de fulana de tal esa es tu decisión ese es tu problema nadie tiene que condicionarte las amistades que tú quieras tener Beatriz es lo que yo siempre le digo a Yuli cuando cuando le digo algo y le comento algo del odio que siente esta muchacha por mí le digo no entiendo solo por ser nicaragüense y que ustedes sean cubanas que sean mi amiga no entiendo por qué odiar a una persona por eso pero Dios las bendiga mis corazones dice Mariló te queremos mucho y a Beatriz también muchas gracias yo también las quiero a ustedes dice Catúa Mariló yo contigo tienes que tirar con los con los ah yo contigo me tienes que tirar con los perros te quiero no ni quiera Dios no no chica yo jamás las voy a correr jamás las voy a ofender ni a faltarles el respeto la que se quiere ir algún día porque ya no le gusta porque ya se volvió menos tóxica menos chismosa entonces se va a ir pero bueno si si quieren están aquí hasta cuando cumplamos 50 mi amor se nos caiga todo esto de aquí va para abajo va para abajo como dijo Beatriz la gravedad mi amor nos va a agarrar en cuanto menos lo esperemos bueno a mí no estoy de ustedes de tan jóvenes Toxilover I love you yo nenas dice dice Fabiola Fabiola miren que después nos van a llamar así miren lo que le estoy diciendo pero no pasa nada a cantar si puedo está permitido claro claro que sí mi Beatriz claro que sí gracias Viviana Irene Castillo cariños para todas Mari León gracias bueno chicas las dejo si Dios quiere nos vemos en les cuento que el Mari Lover Mayor está de cumpleaños el sábado así es que yo creo que este fin de semana no voy a ser en vivo nos vamos a ver hasta el lunes si Dios quiere voy a intentar hacer algo familiar pero bueno los hijos cuando ya están grandes y viven aparte ustedes saben mis amores que es bastante difícil pero bueno el Mari Lover Mayor está de cumpleaños este sábado si Dios quiere y bueno voy a ver qué hago con él y con Helen porque bueno la familia está dividida porque los hijos de él tienen su vida uno vive en Berlín otra vive en Rostock bueno y así sucesivamente ahí está mi Ole y Toxic Love ustedes son ustedes no son fáciles mujeres mujeres ustedes no son fáciles bendiciones a todas si María si mismo lo busco te quiero bendiciones a todas y si Dios quiere nos vemos el lunes pero si acaso hay un chancecito pues compartimos con ustedes el domingo si Dios quiere Beatriz léeme le dice Catúa chao chicas Dios la bendiga hasta luego